¡Señoras y señores! ¡Aquí comienza un nuevo programa de Canal 13! ¡Viva el lunes! Recibamos con mucho cariño a nuestros anfitriones, Cecilia Boloco, Quique Morandé y Álvaro Salas. Universidad Católica de Chile Televisión presenta... ¡Viva el lunes! ¡Viva el lunes! Nuestros invitados de hoy son... ¡Premio Nacional de Periodismo Julio Martínez JM! Tonka Tomisich, Flamante Miss Mundo Chile 1995. El ilusionista más importante de Europa, Magic Andreu. El número uno del tenis latinoamericano y 27 del mundo, Marcelo Chilo Ríos. El psiquiatra y experto en hipnosis, Raúl Vicerda. El psicólogo e hipnotista, Eduardo Alonso. Y el analista jurídico norteamericano, James Blancarte. Viva el lunes, viva el lunes, viva el lunes. Muy buenas noches queridos amigos y bienvenidos a este nuevo programa de su Canal 13. La verdad es que está de más quizás decir que estoy muy contenta de estar de regreso aquí en Chile, en Santiago. Esta ciudad que cada día crece más y cada día está más linda. Estar nuevamente en compañía de mi familia, de todos ustedes, me tiene absolutamente entusiasmada. Y por sobre todo, junto a estos dos caballeros que tengo aquí a mi costado, vamos a disfrutar de todos los lunes de una sobremesa muy entretenida donde esperamos que nos acompañen para conversar de distintos temas. Por sobre todo, siempre con humor y con mucha espontaneidad. Porque por sobre todo, estos dos hombres, yo creo que es muy difícil agarrarles un poquito la lengua. Así es que, bienvenidos al programa y espero que nos acompañen todas las noches. Y queremos comenzar este programa especialmente saludando a todos los maestros, porque hoy es el Día de los Maestros. Así que, un aplauso para todos ellos, un beso muy cariñoso. Usted, Alvarito, es profe, Boega. Soy profesor. Soy profesor de música. Yo hice clases siete años, fíjense. Nueve años hice clases, fíjense. Pero tuve que variar un poco esto y desviarme al humorismo. Y creo destacar... Increíble el cambio, ¿no? Increíble el cambio. A mí me costaba mucho el día lunes pararme frente al alumnado y decir, pues, Orochi... Pero aquí este no me creía. Así que me diqué mejor a esto y... Y ganó el billete. Y qué bueno que se dedicó a esto, ¿no? Usted también es maestro, don Quique. Ganó el billete usted. Maestro, maestro de qué? Yo maestro de nada, pero el que sí es maestro de maestro, Cecilita, y todo el mundo lo sabe, es el queridísimo Julio Martínez, don Julio Martínez, o Julito, como le vamos a decir hoy día en la noche, que recientemente galardonado premio nacional de periodismo. Después de muchos años, don Julio, y estos días después de recibir el premio, ¿han sido iguales, distintos? No, muchas gracias, buenas noches. No han sido iguales, por supuesto, porque profesionalmente hablando es la mayor alegría que he tenido en mi vida. El mayor halago, porque es la recompensa máxima que puede tener un periodista. Y muy especialmente un periodista deportivo. No es que haga distingo, pero no es fácil para un periodista deportivo, a pesar de que yo enfoco muchos temas, pero mi especialización es esa. No es fácil imponerse en un jurado de nivel académico, como es el que otorga el premio nacional de periodismo. ¿Y no fue muy largo esperar 50 años de don Julio de carrera para que se lo dieran? No, no, no. No, porque esto es de ahora. Yo había postulado en ocasiones anteriores, es cada dos años. Esta era la tercera vez. Me queda el consuelo que en las dos ocasiones anteriores fui derrotado por damas, lo que no me importa. Ladies first. Es que usted está en caballero, pues, Julio. Bueno, debe ser por eso, debe ser por eso. ¿Es la primera vez que se lo otorga el premio? ¿Me encuentra así? Y hay algo que yo tengo que admitir que me fascina y me trastorna de usted. Hay algo muy en particular y es su positivismo. Sí, eso sí. Porque yo nunca he visto a alguien tan... Tira para arriba. Tan tira para arriba, le sonríe la vida ante todo. Ahora, aparte de diciendo que había postulado dos veces antes y que no había ganado, y le da alegría. ¿Qué cosa más maravillosa será así? No, no me causó alegría en esa ocasión, pero... No, pero... Pero no lo aceptó. No, para nada. Para nada. ¿Sabes? Mire... Pero le encontró un lado positivo, pues, don Pulito. Por supuesto. Me está diciendo... Y qué bueno que lo ganaron mujeres. Me retaron dos damas. Veo usted. Raquel y Pilar. Ya. Ya. A lo que voy. Fíjese que yo he tenido dos satisfacciones por sobre el premio que se va a entregar en diciembre. Una, la gente que me postuló a mí. Cuando Juan Facuse, que luchó por esto, mucho más que si hubiera sido su causa, me entregó el día anterior mi postulación, que yo desconocía, la gente que apoyó esto me estremeció. Me estremeció porque yo no tengo concomitancia política. Y adhirieron los presidentes de todos los partidos políticos. El presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, el cardenal, que no la esquina igual que yo, todos los expresidentes del Colegio de Periodistas. Entonces, eso ya para mí era un premio. Perdón, Quique. Y el otro premio, ¿sabe cuándo lo recibí? Después, con la reacción de la gente. Pues que le dieron más abrazos que a un goleador a usted, ¿eh? Claro que sí. Yo lo vi por la televisión, ahí, llamados para acá, para allá, espectacular. Hay otro abrazo que no tiene precio, el abrazo de la gente de la calle. El anónimo. El que va en automóvil. Viendo en julio. Sí. Bien. Sí, está bien. Es que se lo merece usted, don Julio. El carabinero que se saca el guante, me detiene y dije yo, ¿qué habría hecho? Bueno. Para felicitarlo. Para decirme, mucho antes debían haberle dado este premio. Eso no tiene precio. ¿Y usted qué cree, se lo deberían haber dado antes o no? ¿Es mejor recibirlo después de 50 años? Es mejor. Si es que no importan los 50 años. Lo que pasa es que ha coincidido. ¿Cómo que no van a importar, por favor? No, es que ha coincidido con los 50 años. Entonces hay gente que cree que por los 50 años no tiene nada que ver. No, me imagino que no. Pero le pregunto a usted si hace alguna diferencia esto después de 50 años. Fíjese que es mejor que lo haya recibido ahora porque se produjeron las dos situaciones. Los 50 años de periodismo y el premio. Me pregunta ya. Yo creo que le van a dar el premio a los dos. Don Julio ganó el... Es que no hay por dónde perderse. Don Julio ganó en octubre. Es que quiere preguntarle algo, Alvarito, ya. A ver, estoy de algo. Oiga, que entre ustedes dos y Cecilia no hay por dónde perderse. Y ella dijo que no tenía cómo hacernos callar a nosotros dos. Sí, es el problema que tenía que uno nos hacía callar. No, ya estoy acalambrado. Le pregunto yo. ¿Se quiso retirar alguna vez usted en estos 50 años? Jamás. Nunca. Y ahora menos que nunca. No, es cierto. No, yo ahora no quería, pero insistió esta gente, autoridades que van de Capitán a Paje. Ellos insistieron en la postulación y tal vez por eso estoy tan contento. Ahora, yo no quiero acabar el programa por ningún motivo. Pero celebro que esta alegría mía sale a la alegría de muchos, de muchos chilenos. Oiga, yo un recuerdito. ¿Por qué el año 72 usted se retiró del panel de esta hora sin provisa? Yo no me retiré, me retiré, oiga, me retiré, le voy a dar la fecha, me retiré el 9 de septiembre. ¿Del 72? Claro. ¿Del 72? Ah, ¿del 72 o 73? No, del 73, si yo estuve hasta el último programa. Oye, conozco a otro amigo que se retiró ese mismo mes y el mismo año. Sí. ¿Quién fue el 73, sí? No, yo me retiré porque ya el programa, ya no era un programa de tertulia como me gustan a mí. Y yo me mantenía ahí porque la gente del deporte me decía, sigue ahí porque por lo menos tú hablas 10 minutos de deporte. Yo era el programa más importante del país. Y creo que es el programa que marcó un hito en la televisión chilena. Y no faltó quien creyera que yo estaba en la onda y que sabía lo que iba a ocurrir. No tenía la menor idea de lo que iba a ocurrir. Y entonces dije, hasta aquí llego porque esto es una barricada. Ya se había transformado en una barricada, bueno, igual que Chile. Así que muchas gracias a todos, gracias Cecilia por los conceptos que tiene de mí. Yo quiero escuchar a la gente. No, es que yo tengo otra cosa para preguntarle, ¿le puedo hacer otra pregunta o no? ¿Y cuando empiece a preguntar yo? ¿Usted va a empezar a preguntar también? ¿A usted? Pero encantada, pero más ratito, más ratito. ¿Venga un aso usted? Sí. ¿Y no más que tal la pega al barrito en cualquier minuto? Yo quiero volver un poquito al plano humano. Porque hablábamos de su positivismo, de su energía, de eso de que se despierta todas las mañanas contento de ir al trabajo. Tantas veces lo ha dicho, que no hay nada más maravilloso que hacer las cosas que a uno le gustan. Pero después de 50 años de carrera, un matrimonio sumamente estable, una familia preciosa, un hijo, ¿qué le falta hacer en su vida? ¿Qué le falta y qué le sobra? No me sobra nada. No le sobra nada. No me sobra nada. Pero en este momento lo único que le pido a Dios es que me dé energía para seguir como estoy. ¿Le puede faltar andar en globo, como dice una amiga mía? Me faltan dos cosas. Una que no la puedo decir acá y andar en globo. No, yo no, ni esa ni la otra. No, ninguna. Ahora agradezco a Gonzalo Bertrán que, prosiguiendo y prolongando lo que hizo en la noche del mundial, siempre me ubica junto a una belleza. Sí, lo quiere mucho, ¿eh? Sí, me quiere mucho. Yo creí que me tiraba a partir, pero no. ¿Verdad? No, no, porque siempre me corto que al lado hay una belleza y esta noche, entonces, estoy como un vasallo entre dos reinas. ¡Eso! ¡Ay, tan caballero! ¡Qué bueno! Yo voy a poner el báculo aquí, estoy de peón. Vamos a ir al concurso, lo vamos a quitar. Bueno, todavía no. A mí también, esta noche me tocó al lado una gran belleza, ¿cierto, Magic? Bueno, ante todo, buenas noches. Decirles que este tema yo no lo he tocado ni lo tocaré nunca. Está muy claro. Este tema. Este tema, el tema este, no lo toco. Gracias a Dios. Bueno, y buenas noches, estoy encantado de estar en Santiago de Chile. Dos cosas que me han alucinado, que me he quedado sorprendido. ¿Cuáles? La gran simpatía del pueblo de Santiago de Chile. Esto es una cosa que me ha dejado muy parado. Y el pisco sour. ¿Qué bueno que es? Es lo primero que yo hago cuando duermo a Santiago. Bueno, ¿ah? No. ¿Te gusta? ¿Perdón? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que es qué? El pisco sour. Es buena cuestión que lleva pisco, limón y goma. Ah, ya. Y azúcar flor. ¿O goma? Goma, ya no se usa el azúcar flor, vieja. Nosotros ya estamos internacionales. En Perú le echan unas cosas distintas. Tres vasitos de pisco, uno de limón y un vasito igual de jarabe de goma y queda ya el azúcar flor para todo el día. Para el pisco. Algo va a decir usted, don Quique. Sí, don Quique. Yo les quiero decir que también vamos a concursar. ¿Qué es? Que vamos a tener un concurso Samsung, don Julio, y a todos les cuento, en la casa especialmente. Tengo que contarles que vamos a tener también un concurso que se llama Viva Samsung. Cada semana ustedes pueden ganar un gran premio consistente en... ¿En? Un refrigerador. ¿Ya? Un horno microondas de 32 litros digital. ¿Vale? Un televisor World Best de 29 pulgadas. Espectacular. Bueno. Un equipo de video de cuatro cabezales. ¿Ya? Una pequeña maravilla de cinco kilos. No es que le hagan dejar una guagua a la casa. Una pequeña maravilla de cinco kilos es una lavadora. Una lavadora. Y un equipo de sonido. Entonces. Todo eso junto de un solo premio. Claro. Todo eso junto, claro. Entonces, todos estos elementos fundamentales en su casa se los regala Samsung aquí en Acierte detrás. De cuál de las letras del logotipo Samsung, que está allá, el logotipo Samsung, el notario señor Ricardo San Martín esconderá el sobre que contiene el gran premio Samsung. Señor notario, si quiere ponemos el sobre atrás. Le doy un aplauso a ese notario para que ponga ahí el sobre. Sí, a un Ricardo San Martín. Te explico. Él le va a poner un sobre ganador detrás de una de las letras de Samsung y yo le voy a ir dando pistas para que ustedes vayan adivinando cuál es la letra y mandar cartas, por supuesto. Y es bien fácil, van a adivinar si se fijan bien en las pistas y si usted sale sorteado con su carta la semana que viene, se lleva todos esos premios que yo dije. Ustedes pescan un sobre, escriben la letra que estimen que es la ganadora, al reverso agregan nombre, dirección y número de teléfono, si lo tienen, y mandan el sobre a concurso Viva Samsung, clasificador 443, correo 21 de Santiago. El próximo lunes, obvio, porque tenemos que esperar que lleguen las cartas, haremos el primer sorteo entre los sobres que tengan la respuesta correcta y esta puede ser el suyo y entonces se llevan todos los premios que yo mencioné. Ahí está don Ricardo San Martín, notario, quien certifica el puesto uno de todos esos sobres con premio ganador y después vamos a ir dando pistas que son re fáciles de aceptar. ¿Por qué no te dan una pista? Bueno, me voy a tirar una pista. Fíjense que, acuérdense que tienen que adivinar una letra, estuvo presente en todos los goles de ayer, estuvo presente en todos los goles de ayer y a veces necesita una socia para cambiar su sonido, no puede estar más fácil, ¿no don Julio? Así ustedes van viendo qué pistas doy. ¡La Jota! ¿Vas a dar otro? No voy a dar más pistas. ¿No vas a dar más pistas? Bueno, entonces vamos a seguir con la conversación. ¿Qué les parece que sigamos conversando? Porque aquí nos acompañan muchos invitados muy interesantes y bueno, uno de ellos es nuestra nueva reina de belleza, Tonka Tomisich, ganadora de Mis Mundo Chile 1995. Bienvenida al programa. ¿Cómo te sientes? Muchas gracias. ¿Estás nerviosa, contenta? Estoy bien contenta. Sí. Al principio un poco extraño a los periodistas, me costó acostumbrarme, pero ahora con el tiempo sí. ¿Te sentiste un poco criticada de repente? Sí, mucho. ¿Sí? ¿Te ha costado un poquito entonces? Sí, me ha costado. ¿Crees que han sido un poco injustos contigo? Claro, porque critican a los demás y no me critican a mí. Entonces yo podría decirle pago el pato por las criticas de los demás. Pero es que con todo respeto, Cecilita, usted alcanzó el concurso, ¿no? Fueron sometidas a un test de actualidad, la verdad, bastante simple. Controversial. Y le fue re mal. Claro. Porque fíjate que una compañera tuya, con todo respeto, que no supo Julio Martín. Eso no importa. Para mí esa fue la más grave, ¿quiere que le diga? Que no se sabiera el nombre de la Hillary Clinton o qué sé yo. En la niña dijo Martínez, Martínez, pero dígalo completo. Dijo Martínez on the rocks. Eso era lo que tenía en su cabeza. Un poquito los nervios, sí, pero también ahí. Se les nubla, se les nubla. ¿Sí? Son los nervios. ¿Usted cree en eso, Julio? En una nublada tan trivial, por decirlo así, tan lógica. A ver, ¿qué opina la tonka? Mira, lo que pasa es que a mí siempre me han preguntado por lo que no contestaron mis compañeras, pero a mí nadie me ha preguntado si yo he contestado. Las dos que te hicieron, las contestaste correctas. Claro, entonces a mí me meten en el saco de las demás. Dicen, todos los concursos frígoles, la cultura de la juventud, todo eso. A ver, y yo te pregunto, ¿es bueno que se haga este tipo de entrevistas? Mira, es bueno, pero la forma en que se hace no creo que sea la adecuada. ¿Cómo lo harías tú? No sé, trataría de buscar preguntas personales relacionadas con actualidad, pero no preguntarte... No al azar. Claro, no por saber el IPC, eres más culta o no. No, si no era saber si el IPC, era qué significaba IPC. No, también que cuánto era el IPC del mes pasado. Sí, también lo pregunté. También lo pregunté. Puede ser, puede ser que los nervios no trajeron. Usted fue reina, mi hijita. Sí. ¿No hay traición de nervios? Bueno, uno siempre se pone un poquito nervioso. Cuando empezaste aquí el programa, no estaba un poquito nervioso. Yo estaba un poquito nervioso, tengo que admitirlo. Yo creo que todos estaban un poquito nerviosos. Estábamos comenzando con un nuevo programa, pero hay que saber sobrellevarse, ¿no? El chino también salió a la palestra en ese concurso. Nombre de pila del chino. Sí, nombre de pila del chino. No estaba acá, pero me contaron que lo preguntaron. No estaba acá. Pero está bien. Bueno, pero hablemos con la tonca. Hablemos de la tonca. Vamos arriba, vamos arriba. Hablemos un poquito más con la tonca. Estás estudiando diseño gráfico, tengo entendido. ¿En qué área profesional te gustaría desempeñarte? Mira, me gustaría trabajar en cine, producción de cine. Me gusta eso mucho. Es que el campo laboral es muy amplio. Puedes trabajar en revistas, en periódicos, en televisión. Pero creo que me gusta eso. No estoy muy segura. ¿Te gusta este diseño gráfico? ¿Cómo está decorado? Sí. ¿Cómo lo definirías tú? A ver si le he chuntado, porque Gonzalo tiene una idea muy fija, Gonzalo, nuestro querido director. A ver si tú lograste captar su idea. Sí, sí. Un espacio, un mundo... Un mundo bien loco. El paso del... El paso del... El espacio, el espacio. Tiempo es lo que hizo. Eso es lo que dice el director, el paso del tiempo. Ahí está. Antes de ir a comerciales, todo esto va a volar, va a cambiar de ubicación. Y era una vez a nosotros también. Oye, fíjate que yo te digo que es bonito ver a una reina tan encantadora. Sí, pero te digo que en todas partes se eligen reina. Y en todos los niveles, incluso en los países muy pobres. Yo tengo acá un dato que lo saqué. Dice que en Erable, un lugar, quizás donde que Erable, eligen allá todos los años a Miserable. Y lo hacen en muy precarias condiciones. Todo, pero bien humilde. Dice que el desfile en traje de noche lo hacen con pijama. En serio, la candidata se pintan los labios con una beterraga. Y nos tienen sombra de ojos, se pone la mano así. Y mientras en todas partes se elige Miss Hawaiian Tropic, allá eligen Miss Kochayuyantropic. Dice la reina, la corona se la pone un dentista. Dice el rey, no era feo, era horrible el rey. Y el animador no era Mr. Parker, era Mr. Grafito. Era todo muy humilde. Y los premios para la reina fueron un set de productos Elena Frankenstein. Un hermoso collar antipulgas. Dice un... En vez de abrigo de disón, un guatero ese para el frío. Un crucero del amor por el Sanjón de la Guada. Y a tú un tipo juré por un año. Yo creo que... ¿A tú un tipo juré? Por eso es bonito tener nosotros otro tipo de elección del rey. Oiga, don Julio, yo insisto un poco con usted. Disculpe, vamos a después, vamos a comenzar. Pero usted que es gran filósofo y es muy entretenido verlo en la mañana en la radio y todo. Los jóvenes de hoy serán más reacios a las noticias donde están tan cargadas a la guerra, a tanto problema, ¿no? No, las noticias estuvieron siempre cargadas a la guerra. No se olvide que nosotros vivimos la Segunda Guerra Mundial cuando estábamos en el colegio. Y las seguíamos con mapas y con alfileres. La Segunda Guerra Mundial. Así que siempre hemos tenido cargadas. Lo que pasa, y no es que voy a descubrir la piedra filosofal, es que hay muchas cosas que no se aprenden ni en el colegio ni en la universidad. Todo eso que se preguntó esa noche en el programa de Marras, no se aprende en el colegio ni en la universidad. Eso se aprende en la casa. Nosotros lo escuchábamos de nuestros padres. En la mesa. Ahí se hablaban de todas estas cosas. Pero ocurre que con la vida de hoy, con la jornada única, que el patrón y el empleado y el obrero salen muy temprano de la casa y no vuelven hasta el anochecer. Se acabó el almuerzo prácticamente familiar en muchos hogares chilenos, que era donde uno aprendía todas estas cosas. Así que yo no culpo ni al colegio ni a la universidad. Culpo al modo de vida y al interés que pueda tener la juventud en leer estas cosas en los diarios. Pero parece que no le interesa. Pero no solo en Chile. Cada día se lee menos. Ese es el problema. No solamente en los diarios, sino que hablemos de literatura. Nadie lee un libro. Y se oye menos también. Se oye menos una radio AM. Se oye más la música. Uno tiene esta, la otra. A mí no se me olvida nunca que, y lo digo seriamente, que un día en el cementerio general iba saliendo y venía una dama de negro. Y me dijo, ay, por fin lo encuentro. Me dijo, yo quería darle un abrazo a usted de gratitud, de agradecimiento. Las mujeres, las mujeres, ¿eh? ¿Por qué me dijo? Lo voy a un abrazo. Le digo yo, porque usted habló muy bien de mi padre. ¿Quién era su padre? Le digo yo. Don Ernesto Arrojar. Yo no pensé jamás que usted pudiera conocer tanto de mi padre. Señora, le dije, en mi casa se habló tantas veces, y mis padres no eran chilenos, no eran españoles. Se habló tantas veces de don Ernesto, que era un hombre público importante, un hombre elegantísimo, que impuso una moda. El pantalón de fantasía. Yo chamoa también puso, ¿no? El jamón con queso, supongo yo. Pero supongo, eso es lo que ha hecho el que, que la gente pide el barro jarpa sin saber cuál es el origen del barro jarpa. Este caballero iba al Club de la Unión y pedía un sándwich de queso y jamón caliente, lo que llaman mixto, tostado, en otro país, en Argentina. Entonces el garzón iba a la cocina y decía, un barro jarpa. Y de ahí viene el origen. Eso no lo van a enseñar ni en el colegio ni en la universidad. Eso lo escuché yo en lo que llamo la universidad de la vida. Así es. Bueno, y con motivo... Yo conocí a un nieto del churrasco Bartamayo. ¿De ahí viene el nombre? No, no, no. No, bueno, pongámonos un poquito más serios. Bueno, no sé si tan serios tampoco. Bueno, y el barro luco, el barro luco es porque un presidente, un presidente de Chile le gustaba el churrasco con queso. Por eso se llama barro luco. ¿Y el pato de chancho era por ocho? Ahí sí que lo sé. Oiga, y ese que venden a la salida del estadio, ¿de dónde vendrá? ¿Sándwiches también? También es sándwiches. De popi, viene de... De tracerito, de tracerito. Por lo duro que serán los asientos, me imagino. Cecilita o loco, yo soy convencido que la tonka le va a ir sumamente bien en... Es estupendo, ¿no? Es estupendo. Mírenla, tiene una morena interesante. Además, tiene como aquí esta parte de abajo, los ojos súper sexy, ¿no? Oye, ¿tú se mientas sentado? ¿Cierto? Se le llegó a caer la banda de emoción. Qué más ciencia que te tienen, ¿eh? Tenés ganas, tonka, ¿no? Ganas de ir a Sudáfrica, de ganar, de... Sí, sí, de todas maneras voy a hacer... Lo voy a hacer bien. Ya. Muy bien. La candidata de Estados Unidos estaba muy enojada. No, 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 porque aquí está bien así. Muy bien. Bueno, se dice. Me dijeron que lo diga como los turbolistas, que voy a hacer lo mejor posible, sino que diga que lo voy a hacer bien. La candidata de Estados Unidos estaba muy enojada, ¿sabía usted, no? Porque yo soy de Virginia, me pusieron una banda que decía Usá. En serio, es que son las iniciales de... Ya, me voy a contar una cosa más. ¿Ah, y está amarilla o no? No, este... ¿Me la dejé aquí, una roja y una amarilla? No, traje una roja debía traer, ¿no? Sí, no la traje. No la traje. Naranja, naranja. Un segundito, porque aquí me está hablando nuestro querido director por la orejita. ¿Me la regala, por favor? Primero vaya con la amarilla. Para que no les ponga un viaje. Cecilito, usted tiene una encuesta. Exactamente, puede que le diera permiso. Sí. Entonces, nosotros estábamos hablando de la controversia que se creó justamente con esto de que preguntaran cosas de actualidad en el concurso de Mi Mundo. Y entonces tenemos un periodista que hizo un reportaje al respecto, así que veamos qué es lo que se concluye después de este reportaje. Vamos. ¿Quién es el Ministro de Educación? El Ministro de Educación. Sergio Molina. Sergio Molina. Sergio Molina. Sergio Molina. Sergio Molina. Molina. El IPC, ¿qué significa el IPC? IPC IPC Ya, mira, la I no sé, pero PC de precio al consumidor Sí, impuesto... Bueno, no sé bien, pero 0,0 IPC 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 Gobierno consumidor ¿Quién es presión del Perú? Alberto Fujimori 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 Aquí ya Estoy viendo No estoy candidate entonces ya noenden ahí Los países que empieza empeor de NAFTA México, Estados Unidos Canadá y otra más, otros tres No sé, me olvidé Estados Unidos y algo más... Perú, creo Estados Unidos, Canadá, México y actualmente Chile. Estados Unidos, México, Canadá. Ojalá Chile. La Miss Mundo Chile de 1995. Tengo idea. Una que acaba de salir. ¿Qué dijo? No, no, no. Algo por ahí. Una que acaba de salir. Toncito, algo así. Eh... Tonka... Eh... No me acuerdo el apellido. Una croata. La Tonga... Tonga. Tonga Tomisic. La Tonga Tomisic. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, ahí están los resultados de esa encuesta. Yo le pregunté a la niña que le tocó contestar por Fujimori. Aunque dijo, por suerte no hable porque iba a decir Katayama, hijo. Sí. Peor. Mejor decir no. Katayama renunció hace tiempo. Oye, y a propósito viene... ¿Viene Elton John? ¿Viene, ah? El Elton John. El vestido de corriente. El Elton John viene. Pero bueno, un poquito de dibujo, de magia, de su atención. La noche que elegimos a Tonka, el gran invitado esa noche fue Magic Andreu, que realmente nos hizo reír con sus magias porque es un mago que hace reír. Bueno, yo estaba el jurado ahí, me impresionó a mí, oiga. Gracias. ¿Qué nos va a hacer esta noche, pues? Bueno, pues... Me gustó cómo ha hablado usted. Un buen humor. Le dijo a una niña que andaba con las cortinas del comedor divertido. Sí, un poco... Del recibidor, ¿verdad? La señora que nos había peinado y todo aquello. Me preguntaba usted que qué voy a hacer. Sí, ¿qué nos va a hacer? Bueno, yo es que había traído a un animal, pero es algo sobre hipnosis. No sé si realmente puedo hacerlo o no. Ustedes dirán. ¡Haga nomás! Es la primera vez que se hipnotiza un animal. ¿Ya? ¿Qué animal? Sí, puedo. Con permiso aquí de los... Digo, se me va a morir el animal. Lo llevaba aquí hace una hora que está ahí. Digo, no sé. Con permiso, ¿eh? Sí. Había viajado desde Barcelona y está. Ah, no. Pobrecito ahí. Me lo he preparado, ¿eh? Le voy dando pisco sours de vez en cuando. Pero... Yo me gustaría hacérselo a... A Tonka. A Tonka. Tonka, ¿te sabría mal levantarte? No. No, no. Pues levántate, por favor. No, no, cuidado porque es... ¿A ti te dan miedo las ratas? No. De verdad que no. ¿Qué es Tonka? ¿Es una rata? Una rata. Es una rata de Barcelona que me la traje. ¿La rata? Sí. Una rata catalana. ¿Se llama? Sí. Y viajó harto rato. También, también. Viajó el rato por ahí. Me gustaría que le preguntaras... ¿Una rata rata? ¿Rata ratita qué haces en la casita? ¿Rata ratita qué haces en la casita? Y ella te responde. Nada. ¡Ah! Un momento, por favor. Cuidado, cuidado porque es como chiquito, chiquito. Es como muy... No, no. Es la primera rata que... Fíjate, se ha quedado... Fíjate, qué bien, qué bien. Pero no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Bueno. ¿Todos se asustaron? No. No. ¿Te has asustado? ¿Te asustaste? No. No, salté. Bueno, en realidad es una rata súper simpática, súper divertida. Y cuando digo come, y la monge, 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 come, ¿no? Le encanta que le rasquen ahí. Pero despacito. No te rascale así. ¡Mmm! 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 Vamos a hipnotizarla con tu permiso, si no te sabe mal, ¿de acuerdo? Esto es muy fuerte. No sé si se lo van a creer. Alucínense ustedes de la competencia. Alucínense ustedes. Soy el hipnotizador más rápido del mundo, aunque no se lo crean. ¡Durme! ¡Oh! Que hay quien tarda ocho o nueve segundos, dos segundos. No digas nada. Un momento, un momento, un momento. Insensible. ¿Qué? Nada. Nada. No digas nada. Nada. Un momento, un momento, un momento. No hemos acabado ahí, cuidado. ¡Despierta! Ya. Le di demasiado. Boca a boca, perdón. ¡Despierta! ¡Hop! Bueno. Bien. Un momento. Esto es para que vean la gran dificultad que hay en hipnotizar a un animal, ¿de acuerdo? Vamos allí. Perdón. Voy a coger el tema. ¿Te da miedo a ti? No. Tócalo ahí, verás. Ponchi, 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 ponchi. ¡Ah, que le da miedo! Con permiso. Adelante, está en su casa. Un poquito ahí solo, un poquito. A ver. Toque. ¡Ah! Bien. Por favor. No, pero no me dejo tocarlo. Me quedé con las ganas. Ya. Ahí, ahí. Se quedó con las ganas. Si te vuelves a sentar, te convertiré en conejo, ¿eh? Quédate ahí. ¿Me permite aguantarlo, por favor? Gracias. Ahora van a alucinar de lo que van a ver. Alucinar. ¿Qué es eso? Naipes. Naipes. Bien. Vaya, ha respondido bien, ¿eh? Se nota que ha ganado, ¿eh? Se nota que ha ganado, ¿eh? Se nota, se nota. Se nota que ganó, ¿eh? Se nota, se nota. Hay nivel, hay nivel, hay nivel, hay nivel. Bien, vamos allí. Baraja de cartas todas distintas, ¿cierto? Bien. Por favor, ¿quiere coger la carta que le dé la gana, si es tan amable? Bien. Ella cogió la carta que... Bien. Vale, vale, vale. No pasa nada. Dígame stop cuando quiera, por favor. Con cierta rapidez. Stop. Un poquito más rápido. Vamos a cortar. Por favor, toque la carta que le dé la gana. Bien. Cójala, por favor. Ha mirado usted. Periodista. Miró. No tenía que mirar usted. Cuando la coja, haga así hacia usted. Ya. ¿Son todas iguales? Sí. No, son todas distintas. Son distintas. Dígame stop cuando quiera. Stop. Stop. Justo por donde cortó usted, coja la carta de corte. Míresela bien, por favor. Muestra la cámara, por favor. Ya. Muestra la parte trasera, por favor. Cuando diga la parte trasera, quiere decir que se lo muestre a la parte de los que están detrás. Ya. 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 Colócala dentro. La carta, claro. Y... Agarre o coja lo que quiera. Perdón. Agarre usted al monji monji. Agarre. Agarre. Por favor, Agarre. Trátalo bien. Póngalo al revés, que a veces se echa alguna cosita para fuera. Eso, eso, eso. No pasa nada. ¿Qué es esto? Un periódico. Un periódico. ¿Y sabe por qué está quieto? Porque está hipnotizado. ¿No se lo cree? No. Y sin truco. Coja. Atienda, atienda Sin truco, mire Sin hilos Sin nada Agarre, no, al revés, ahí Bien ¿Qué es lo que tiene usted ahí? Las cartas Y ahí el periódico, ¿de acuerdo? Bien Coloque, por favor, dentro las cartas Con esta rapidez que le caracteriza, gracias Y ahora, por favor, el periódico Y ahora el monge monge, por favor, démelo Gracias, lo vamos a meter dentro Fíjese que es curioso Porque usted, cuando mostró la carta Él lo vio Porque estaba ahí, se miraba al chino y de paso miraba ahí Y le vio ¿Cuál es la carta escogida? Alucinen, alucinen ¿Qué es lo que ha pasado? No es caspa, amigos, no es caspa lo que han visto aquí No, no Atienda, por favor ¿Me cogería la cajita? ¿No le sabe mal? ¿Seguro? Te hace una cara así de... se enfade, hombre Momento Ladies and gentlemen Según mi rata particular Hipnotizada a tope Usted cogió el cuatro de diamantes No te has enfadado, eh Una feo Se condecora el hombre ¿Y esa cada aplauso una medalla? Hombre, claro Cada vez que te resulta Estoy muy condecorado últimamente ¿Y la primera fue por qué? Porque... Porque lo aplaudieron Bueno, la verdad es que yo iba a una escuela en Barcelona Y a mis compañeros siempre le daban medallas A mí jamás me dieron una medalla Yo iba a la escuela cada día Lo que pasa es que no entraba muchas veces Y no me dieron ninguna Y de mayor me las quise poner Estoy muy contento Bien ¿Y si hubiera un escalafón de mago en qué lugar estaría, Andreu? Un escalafón ¿En cuanto a qué? Como los tenistas, sí Que tenemos un chino río en el lugar 27 ¿Escalafón en qué? ¿En qué? En un ranking de los mejores Bueno, yo creo que estoy en un ranking donde me gusta hacer terapia Terapia me refiero a hacer reír a la gente A que la gente se lo pase muy bien A que la gente en este momento se olvide ¿Pero iría ayer si lo dices primero o no? Perdón ¿Sería ir de los 10 mejores del mundo? Fácilmente Pues la verdad es que no me importa en absoluto Es que me da absolutamente igual A mí lo que me interesa es esto ¿Qué ha pasado aquí hace un momento? Es decir, esta conexión Yo es la primera vez que vengo a Chile Concretamente a Santiago Entonces para mí lo importante es esto, ¿no? Que la gente se ría Que la gente se lo pase bien Que compren el cuento Yo estaría en el escalafón Me gustaría, humano Ahí me gustaría mucho Yo te voy a dar el número uno En empate Bueno, pero Tenemos aquí Tenemos Después te conde coro Bueno, se ve ese tanto Te lo agradezco Esto es un signo de amistad Oye, los españoles son buenos para el beso Sí, vos se también me dio uno No, 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 pero cuidado que te lo he dado en la frente Que te lo he dado en la frente Vos se me dio uno aquí, uno acá Ahora falta que yo El torero no va a haber un calugazo Ahí quedó listo Bueno, estábamos hablando de escalafones De puestos Y nosotros tenemos aquí Entre nuestros invitados A un campeón latinoamericano Chileno Jovencísimo 19 años Increíblemente Y número 27 El mundo primero en Latinoamérica El chino Río Un aplauso Te conocí chino en persona Hace un año atrás En un programa de este canal El programa Noche de Rondas Y estabas en esa oportunidad Hace menos de un año quizás En el número 97 Un año después Ha subido 70 puestos No, pero ese no era 97 Está a 107 O sea, más atrás Mejor Mejor 80 80 puestos ha subido ¿Cómo te cambió la vida En este último año? ¿Qué significa para ti esto? Bueno, aparte estoy bastante contento Todo lo que he hecho este año Creo que he avanzado mucho ¿Lo esperabas o no? Tan luego no Creo que pensaba más Al final de año Quizás estar entre los 30 Pero no tan luego Todavía me queda un mes de torneo Y no tengo nada Puntos que defender Es decir, puedo llegar a estar Quizás 25 O menos de 20 Pero creo que me lo esperaba Creo que me sentí este año bien Después del primer año Que me fue bastante bien Tenía bastante confianza En este año Y eso pone quizás La vara muy alta Para el próximo año Porque me imagino Que va a ser entonces Muy difícil Poder mantenerse ¿O no? Es difícil ¿Estás activista? Creo que después Que estaba entre los 40 Creo que se pone bastante difícil Defender los puntos Son bastantes campeonatos Bastantes puntos Pero creo que el que Si llega a ser bastante bueno Todos los gallos Que han sido buenos Creo que Cuando estás ahí Defiende los puntos Bastante bien ¿Y qué hace? Además tú estás El bruto es bueno O sea, no por nada Cierto, Julio Cada vez que uno lo ve Le cae cada guanacaso O sea, yo creo que El primer tenista chileno Que uno ve que le hace ¡FUM! A la pelota Y no eso Y la coloca La coloca Bien, hombre No, no, no Con términos tan científicos Y técnicos Es que es en alemán Es en alemán Fíjate que Te cuento una cosa Hans Gildemeister dijo El otro día Que si tú vivieras En Estados Unidos Te quedaras allá Posiblemente llegarías Muy rápido En menos de un año A estar entre los top ten Los diez mejores Lo dijo Hans Haciendo un comentario ¿Es el que más influyó en usted? ¿Cuál es la receta mágica? Porque pareciera que los nervios Nunca te traicionan Pareciera que siempre Todo te sale bien ¿Cuál es tu teoría al respecto? ¿Qué es lo que te ha hecho Subir tan rápidamente Y tan sólidamente? Creo que un poco La personalidad Creo que estar Dentro de la cancha Con estadio lleno Y Sangre frío Claro No demostrar tanto Tus sentimientos Creo que me ha servido mucho Y creo todo el entrenamiento Todas las horas que entrenas La responsabilidad Creo que te hacen llegar ¿Cómo te defines tú Una persona tímida O una persona reservada O una persona ¿Cómo te defines? Creo que más reservada Creo que Quizás un poco callado Pero Se te cataloga No me siento Para nada tímido Me siento Como más Se te cataloga Yo diría Como un hombre Un muchacho Un joven Especial Distinto De partida Claro Obviamente Ser Número 27 En el mundo En tenis A los 19 años Es un logro Absolutamente impresionante No pudiste terminar el colegio Como lo terminan Todos los demás jóvenes Tuviste Clases especiales O sea Tu vida nunca ha sido Desde hace varios años atrás Típica Por decirlo así ¿Te gusta tu vida? ¿Estás contento? ¿Hay algo que has tenido Que dejar de lado Por dedicarte De esta manera al tenis ¿Hay algo que echas de menos? Ya me acostumbré Creo que Al principio era difícil Dejar el colegio Los amigos Las salidas en la noche Creo que cuesta Estar tres meses Fuera de Chile Y no volver Estar dos meses al año En Chile Pero cuando Cuando venís para acá ¿Te volteáis mal o no? Te echáis tu canita al aire A abrir el auto Con los compadres A recorrer la noche Que la jeven Nueva Porque no te hemos visto No me encanta salir Me encanta salir Con los amigos Los hago harto Y creo que no tiene Nada de malo Creo que viajo tres meses Y llegar acá a Chile Es el único que quiero salir Pero te volteáis maleno O sea ¿Cachai? Que aquí llega el chino ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No, va acá que me cuentes Un poco cómo está la noche Porque no he salido Te va en pana ¿Sí? He salido poco No he salido tanto Llegué hace unos cuatro días Y no salió ¿Te gusta preferir una mujer? Mira, esto es una pregunta Para el chino ¿Qué preferir? ¿Una así bonita Semi-pensante O una un poquito más fe Pensante total? No sé Así de primera Por lo que o sea Echando la disco Primero la primera Exactamente A lo mejor ya tiene Entonces lo estás comprometiendo Que tendría que responder Que es inteligente pero fea O bonita pero medio ¿Estás pololeando? Espérate ¿Estás pololeando? No estoy pololeando No No ¿Estás pololeando? ¿De ahí? No, ni ahí Estamos ahí En proyecto ¿Con una greenwich o con una de aquí? ¿Ah? Greenwich o de acá De aquí Estás en plan de conquista ¿Y cómo es el chino en plan de conquista? Regala flores Llama por teléfono No llama Se hace lo interesante Deja plantado Llega tarde No le hago nadie Creo que de todo un poco Soy ¿Ah? De todo un poco Ah, de todo un poco Sí ¿Hay que hacerse el difícil o no? Perdón ¿Hay que hacerse el difícil? No sé si es difícil Todos dicen que soy difícil En mi personalidad Creo que Me lo han dicho harto Pero creo que no soy difícil Para nada ¿Eres romántico? ¿Cariñoso? ¿Regalón? Eh, regalón harto ¿Sí? Sí, bastante ¿Verdad? ¿Fanático de la católica también? Y es capricorniano Es amoroso Mirá cómo se llena de lágrima a los ojos Ay, pero por qué No puede ser perfecto Por favor Chino ¿Le tenéis miedo a los templores? Eh, no, poco A los perros Porque entonces Si tocáis el timbre en una casa Que te va a parecer un perro ¿Por qué? ¿Por qué esa es la pregunta? Porque sí No sé Para acachar un poco el chino Porque es tan Reservado Es cierto que es como Es como demasiado ganador el hombre Quique Yo creo Que traiga la cancha TN ¿Qué hubo? Que fuego Oye, que sea Una cosa que refleja al chino Río Y que lo que más me gusta Y lo admiro a él Que lo hace distinto La mayoría de los deportistas chilenos Fue cuando perdió con Sampras Acá en Chile estábamos todos fascinados Porque el chino le había hecho collera Que fue un resultado apretado Y lo entrevistan a él Nosotros emocionados acá Esperando Y él dice que está Está amargado Perdido Nosotros acostumbramos a los triunfos morales No importa Perdimos Pero ajustado No, no Él estaba amargado Porque perdido Y hay una posibilidad De una revancha Ese año A fin de año Me parece Están hablando de una exhibición Acá en Santiago con Sampras Porque quedaste picado ¿Sabes? No, no es tanto Creo que al nivel Cuando uno está ahí Creo que perder Con cualquiera te duele Es que lo tuvo Yo creo que Lo tuvo listo Yo por eso le preguntaba A lo del perro Como es tan seguro así Pero Sampras no es tan fe Pero es que el chino Sabe lo que hace Y se prepara Bueno, perdón Entonces Ojalá que no le tengáis susto A los perros A lo mejor No tiene por qué ser así ¿Me tenéis susto de lámparo? No Yo aquí te agarré susto ¿A las cámaras A las entrevistas ¿Te molesta? No, no No es que me hayan molestado Creo que al principio Era difícil Al comienzo Al comienzo ya que La gente empieza a conocer Los periodistas Quizá me molestó Un poco al principio Pero ahora Creo que va a ser mi día Y creo que vamos a darme a ello Estoy con un corte de pelo nuevo No, siempre me ha cortado el pelo nuevo No, pero había tenido un corte acá abajo Sí Siempre me ha cortado el pelo igual ¿Qué cosa hacía? Chino Río Dijémoslo para el segundo set Para hacerle más preguntas También Bueno, me quedó claro Los perros y los temblores Pero grande el Chino Río ¿Quieres que te diga? Don Julio Siento que es un orgullo Tampoco acostumbrado Que estamos a tener Buenos, buenos deportistas Nosotros que Verte cuando juega el Chino Río Avisado por la televisión Es un panorama imposible de perder A los que nos gusta el deporte Que queremos ganar en alguna Claro Es un placerazo verte Chino Ojalá Muchas gracias Y que ejemplo para los jóvenes también Nos cuento fabuloso Y entonces Bueno Yo, Boloquito Le cuento más cosas Fíjese Y les cuento a todos Que entre los muchos elementos Que tendrá Nuestro programa cada semana Vamos a reportear Algunas importantes noticias Don Julio En el estilo Muy particular En este caso De nuestro reportero LJ Lo fuimos con la nota Señor director El colector ¿Cuándo va a estar listo? ¿Cuándo va a estar listo? Dos años y medio más ¿De cuál colector Me está hablando usted? Uuuh Tiene barato Unos dos años más Unos tres años más ¿Cuándo cree usted Que va a estar terminado el colector? Con este hoyo Tenemos barato Con ese hoyo Es un hoyo No hay problema No hay solución para ese hoyo Mire, va a estar cuando En el primero unos cinco años Irá a bajar unos cuatro años Segunda Y el colector Todavía va a estar en veremos ¿Por dónde no puedo ir Para el colector? Bueno, tomo un barco Aquí ya Y no sé dónde llegar Hoy te vengo a buscar Vamos a hacer La ruta lógica del colector Estamos aquí Nosotros En la ruta del colector Yo te encontraré No habrá sitio No podría decir ¿Cuándo va a estar terminado el colector? Digame una cosa ¿Usted no podría decir ¿Para qué sirve el colector? Yo te encontraré Porque eres mi destino 5 y media De la tarde Podría estar terminado el colector Yo sin ti no vivo Cuerzo de mi amor Estamos a la entrada Del Congreso Nacional Tratando de averiguar De saber la verdad Del colector Diputado Ávila ¿Cómo está? Yo soy LJ de Noticias Digo una cosa ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí Mire El diputado Moreira No anda por aquí Dando vueltas Tengo entendido Que están ajustando Los tubos del colector Y el colector Es aquí En Valparaíso ¿No sientes algo? Sí Sí Hay un leve aroma Sí Entonces Si tú te guías Por el aroma Vas a poder Coger exactamente El trazado Del colector Pero entonces Yo lo que creo Que tenemos que tener confianza Que pronto Vamos a tener colector Mientras haya desechos orgánicos Habrá colector Muchas gracias Diputado Ávila Diputado Ávila Perdóneme Que yo no quiero importunarlo Pero Al no haber problema ¿Usted me podría facilitar Algo para el pasaje De vuelta a Santiago? Sí Cómo no Ahí está Esto es parte de la dieta Muchas gracias Muchas gracias Diputado Ávila Gracias Muchas gracias LJ Noticias Insiste la hipnosis No se pierdan El próximo segmento Las controvertidas opiniones De un experto argentino Y esté atento A las pistas Del concurso Viva Samsung Usted podrá ganar Fabulosos premios Enviándonos Tan solo Una carta Con su nombre Dirección Y número Teléfono Al clasificador 443 Correo 21 Santiago Bueno Y luego Seguiremos disfrutando Junto a Cecilia Álvaro y Quique En Viva Lunes Ya volvemos Continuamos presentando Nuestro programa debut Viva Lunes Ahora hablaremos Sobre la hipnosis instantánea ¿Creen que existe? Vamos a ver Qué opinan nuestros expertos Adelante ustedes Qué pintacha la del Va a hecho Gracias ayer No lo había visto Sí, un aplauso Elegante A la orquesta Con toda la chica Y la música Voy a dar un mensaje Don Julio Pensaba en señoras Pero también señores Que ahora lavar Es cosa de niñas Con la pequeña Que es la super lavadora Compacta De Samsung Y les voy a dar Dos pistas más Para el concurso Recuerden Para que adivinen Qué letra es Y mándenle el sobre Al clasificador 443 Si no me equivoco Correo algo Santiago Que va a salir ahí en la tele Dice la siguiente Si fuera día de la semana Sería el domingo Papaya Cachaste el tiro ¿Cierto? Tampoco sé Y los aviones Y los cohetes O cohetes Tienen que vencerla Ya está re claro ¿Cierto? Tampoco sé La H Pero pegado No quiero soplar Pero no puede ser Mira la cámara como ayuda Mira como ayuda la cámara Ya, ya, ya Mira Mira, mira, mira Mira que lindo lo que sé Y quiere que les cueste una cosa Quisiera hacer una prueba Yo entre todos los que están Aquí en el público Cecilia A ver Por favor que levanten la mano Todos los que creen en la hipnosis A ver ¿Quiénes creen en la hipnosis? Yo te diría que un 70% de la gente que hay Un 63% ¿Cuánto? Técnico te ha puesto 63% Bueno Indiscutiblemente este es un tema Que llama mucho la atención A una gran mayoría Sin embargo es un tema muy delicado Y muy serio Para una específica minoría Porque es un tema delicado Es una técnica que comenzó en el año En el siglo XVIII Por un austríaco de nombre Mesmer Y se hizo famosa por todo el mundo Por un señor norteamericano Llamado Milton Erickson Quien es considerado el padre de la hipnosis Pero esta es una técnica Que se usa a nivel clínico Para resolver distintos problemas ¿No es cierto? Desde vicios Hasta fobias Temores En fin Se usa en muchos En muchos Distintos Planos de la medicina Hoy en día Y como yo decía Llama mucho la atención Porque bueno Se está usando muchas veces También para el espectáculo Y nosotros queremos Ahondar un poquito en este tema Porque queremos saber De qué se trata la hipnosis Si verdaderamente existe Qué significa la hipnosis Y para eso tenemos a dos expertos Y quería comenzar con usted Doctor Miserdas Y preguntarle que nos explique O que partamos por esa parte Que nos explique Qué es la hipnosis La hipnosis La hipnosis es un estado Psicofisiológico natural Que puede ser evocado Por otra persona O por la misma persona En forma de auto-hipnosis Y en este estado Psicofisiológico especial Natural Se adormece un tanto O se elimina Momentáneamente La influencia De la mente consciente Pero no se pierde la conciencia ¿O sí? Se entra en un nuevo estado De conciencia Un estado de conciencia distinto En un percatarse inconsciente Desaparece el percatarse Consciente habitual Ajá Ahora la hipnosis se basa Básicamente en una auto-sugestión Usted juega con la mente De la persona que está hipnotizando O usted puede Usted es capaz Por ejemplo De hipnotizar a alguien Hacerla Y realizar cosas Que despierta No sería capaz de hacer Claro que sí ¿Sí? Exactamente O sea, pierden la voluntad Sí Pierden el control O el dominio habitual Que tiene la mente consciente Sobre la actividad De la persona Pero y si O sea, si la persona Usted la puede dejar fuera De sí Le puede decir Mira, toma esta pistola Anda donde la chaqueta verde Y lo matáis Mátalo Bueno ¿Puede ser eso o no? No Porque siempre persiste De algún modo Como el que se llama El observador oculto Que aún el estado de hipnosis Está controlando Digamos La ética De las conductas Que está haciendo Entonces Es muy difícil De que una persona Haga un acto Inmoral Digamos En estado de hipnosis A no ser Que la persona Sea capaz De hacerlo En estado consciente O sea, no pierde completamente La voluntad Ahora quisiera preguntarle Aquí a nuestro Siguiente invitado El señor Eduardo Alonso Me imagino que se requiere Además de un tiempo específico Para lograr Llevar a una persona A un estado hipnótico ¿No es cierto? Claro Sobre la hipnosis Hay muchos mitos Hay usos y abusos Del hipnotismo ¿Usted ha hipnotizado gente? He hipnotizado a mucha gente He investigado El proceso hipnótico En profundidad Tanto en la parte académica Como también Yo he hecho todo un periplo Por América Para investigar La cultura afroamerindia Y ahí he visto Los trances Más impresionantes Que en la universidad Nos describían Como el gran ataque A los charcot Cosas que generalmente Son difíciles de observar Y hoy comentábamos Con el doctor Que es impresionante Los cambios A nivel psicofisiológico Que una persona En un estado De trance profundo Puede lograr Por ejemplo Tengo filmaciones Muy concretas De personas Tomando 3 o 4 litros De alcohol De aguardiente Danzando 3, 4, 5 horas Durante la noche No se le siente Luego el olor a alcohol Pueden comer vidrio Pueden caminar Sobre brazas O sea que hay todo Un proceso Psicofisiológico Muy especial Un proceso De transformación Y de cambio Que si nosotros Lo utilizamos En forma positiva A través de este sistema Podemos solucionar Innumerables Ahora me imagino Que no se puede Hipnotizar a todo el mundo ¿No es cierto? Esa es una buena pregunta Entonces tiene razón Lo que preguntó Jiquel Morandé Usted dice En el aspecto positivo Bueno y si usted Lo utiliza en el aspecto negativo Puede cambiar el mundo Por eso es muy importante Dejar en claro Que esto es Una técnica Muy delicada Que solamente Puede ser utilizada Por un profesional idóneo Un psicólogo Un médico psiquiatra Porque como decíamos hoy Se puede matar a una persona En estado hipnótico Es muy difícil Pero si se establece Un rapor Muy especial Con el sujeto Y si se le disfraza La orden Y en vez de decir Le tiene un cuchillo Le dice Esta es una pluma Acarícialo Y la sugestión Del hipnotizador Es tan grande Sobre el hipnotizado En ese momento Y hay casos Comprobados y concretos Que han llegado A este extremo Por eso Estoy haciendo Toda esta tarea De divulgación Yo vengo de la Argentina Un país Donde actualmente En los diarios Se publicitan Más de 300 y 400 Pseudo Para psicólogos Hipnólogos Que no tienen Ninguna capacidad Atienden gente A pesar de que existe Una ley Que es sobre el ejercicio Ilegal de la medicina Que prohíbe El hipnotismo Para personas Para hipnotizar Hay que ser médico Doctor médico Yo no digo Si hay que serlo o no Yo no soy fiscal Pero es una tarea Tan delicada No sé cuál es la ley Acá en Chile Pero es tan delicada Que solamente Un profesional De la salud Puede tener En sus manos Algo así Por eso Debiera Hay personas Que debiera Por eso Esas personas Que hipnotizan En el escenario Que no tienen Ninguna capacidad Todo lo que implica Una transformación De conducta Tiene que ser hecho Por un profesional Es muy delicado El doctor lo sabe Esas personas Que se las lleva Al escenario Para reírse de ellas Se le provocan Serios traumas Yo he visto personas Hipnotizadores De escenario De palco Que para hacer Dejar de fumar A otras personas Por intoxicación Hay momentos Que prácticamente Han tenido problemas Gravísimos Con la persona De ahogos Personas Inclusivas Que tenían problemas Respiratorios Y no quiero Entrar acá En la cantidad De casos Que no se saben De personas Que bueno O han tenido Problemas graves O han fallecido Lo que después No se conoce Doctor Miserde Le quisiera hacer Una pregunta ¿Qué signos físicos Indican que la persona Está hipnotizada? ¿Cómo uno distingue Una persona Que está hipnotizada De una de no? Bueno Eso se llaman Señales mínimas Del trance Y hay un cambio En un poco En la coloración De la cara Generalmente Un poco Mayor palidez Los músculos De la cara Se relajan Hay un cambio En el ritmo respiratorio Hay un cambio En la musculatura Generalmente Los músculos Están más flasmos Pero en un caso Sí No sé Porque es preocupante La cosa De la hipnosis Como No sé Un sonámbulo Que dicen No le hable Que si lo despierta Se puede morir Nadie puede Innotizar a otro Haciendo así Ni hacerle así Ni hacerle comer Una cebolla Si el otro No quiere más Yo tengo hecho Un desafío Le doy 50 mil dólares Al que me hipnotice A mí Me haga gatear Con un bebé Y me haga comer La cebolla 50 mil Todavía no lo encontré Usted dice Que ofrece los 50 mil dólares Y se lo hace instantáneo 50 mil dólares Al que me hipnotice A mí Lógicamente Sin darme ninguna inyección Sin tocarme A través de la voz Haciéndome así Como vemos últimamente En varios lugares Que hay varios hipnotizadores Bueno y cuando hace así ¿Por qué el otro gallo cae así entonces? Y yo pensaría Que estaría preparado Salvo que hubiese Una inducción previa Porque se necesita Una inducción De mucho tiempo Con una orden Pos hipnótica Que le dice Bueno cuando yo te haga así Vas a caer Pero si es así En forma directa Él no cae Él tampoco Ninguno caería O sea el hipnotizador No tiene ningún poder Yo quería rebote Pero de un lado nomás No hay poder No existe la hipnosis instantánea Entonces no Es muy difícil Tiene que ser una persona Muy sugestionable Que se base En que otros Están cayendo En ese estado Si se ponen grupíes Personas que van cayendo Previamente Y después sí Fácilmente Si se cree en el poder Del hipnotizador Se puede lograr Es decir Todos los fenómenos hipnóticos Existen Yo podría hipnotizar A toda esta platea Pero se necesita Una inducción previa ¿A toda? Porque tengo entendido Que no todo el mundo Es hipnotizado Claro Eso también tendríamos Que hablarlo Porque hipno Significa sueño Y hoy modernamente Ya un mínimo estado De relajación Es un estado hipnótico Hay estados ligeros Estados profundos De sonambulismo En el sonambulismo La persona se despierta Uno le dice Le presento a San Martín Y él cree que es San Martín Habla con San Martín Quiero hacerle una pregunta Hay gente que ha estado Bajo un trance Hipnotizado Digamos Y piensa que no ha estado Hipnotizado Si uno le puede decir No recordarás nada De lo que ha sucedido Conocí un caso reciente Es muy feo hablar de esto Pero en un pueblo En la Argentina Un pseudo parapsicólogo Hipnotiza a una chica De 17 años La chica se va muy bien La madre la esperaba afuera Cuando llega a la casa Descubre que fue violada Por el hipnotizador Le hizo absolutamente peligroso Y ella no sabía nada Claro No le hizo así Se requiere una inducción De tiempo Una cosa previa Nadie hipnotiza a otro Que no quiera Si hay que prestarse A la sugestión Por eso la importancia De que sea un profesional Idóneo En este tema Mañeca Andreu Tú que eres mago ¿Cuál es la diferencia Entre juegos de física Juegos físicos Y la hipnosis? Bueno Muchas veces Muchas veces No hay ninguna En España Está muy de moda Muy de moda El que sale este señor Que hipnotiza Que rompe un vaso A distancia Que es capaz De poner a una persona Apoyada por la cabeza Y los pies Y sentarse tres encima Y la mayoría De cosas de estas Es pura física recreativa Lo hacían nuestros abuelos Para pasárselo bien en casa Hace muchos años Entonces Un poco Como el tema Lo he estudiado Sé hasta donde puede llegar El truco Bueno Pues me metí un poco más allí Y se hizo un programa En Barcelona Para dismitificar A esta gente Y realmente Hay un tanto por ciento Muy elevado Sin entrar ahora En detalles De gente Que utiliza trucos Puramente de magia En el cual Yo con ojos más rasgados Con el pelo más largo Y hablando de otra manera También podríamos hacer Y Eduardo Alonso ¿Tú podrías? Perdón Hay mucha falsedad en esto Sí, pero yo quiero ¿Tú nos podrías demostrar Con un ejemplo Lo que dice Mayek Andreu? Sí, es muy interesante Lo que dice él Si ustedes quieren Yo voy a hacer ahora Una prueba Que es la que se presenta Como más impactante Para que crean En los poderes Del hipnotizador Ahí tiene todo listo Pase jefe Usted lo montó Ahora sabrá que hace Voy a pedir La colaboración De algún voluntario Por favor Este voluntario Lo conozco Yo italiano puro Ah, son dos Dos Por favor Párese aquí Encantado ¿Su nombre? Álvaro ¿Usted? Álvaro Son los dos Que son mellizos ¿Y quién se va a querer Innotizar? Los dos Voy a tener que elegir Una persona Voy a pedir mucho silencio Después vamos a explicar De qué se trata esto Descruce las Vamos a ver Con cuál nos vamos a quedar Vamos a hacer con usted Usted va a ayudar A levantarlo ¿Cuánto pesa? 81 81 Parece Acá ¿Se puede quitar El saco? Por favor La corbata Y la camisa Si no es molestia Ojalá ande bañadito Dijo la corbata Y la camisa Quítesela Quítesela toda Por favor Que no No va a tener frío Ni problemas Quítesela Quítesela toda Sí, por favor Bueno, parece que Suelte el aire No va a flaco Voy a pedir por favor Voy a pedir silencio Para hacer esto Simplemente Póngase acá Junte los pies Por favor Concéntrese en mi voz Está completamente dormido Completamente Dormido Completamente Dormido Completamente Mi voz hablada O mi voz mental Es exactamente lo mismo Tranquilo y sereno Tranquilo Y sereno A usted lo voy a convertir En un hombre de acero Su cuerpo está rígido Rígido Duro Rígido Rígido Muy rígido Es un hombre de acero De acero Rígido Rígido Está completamente dormido Es un hombre de acero Rígido Rígido Descansé Descansé Lo vamos a suspender En una nube Lo vamos a suspender En una nube Lo vamos a suspender El hombre de acero Está pesadito Es una noche oscura O una noche oscura Muy oscura Está rígido 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 Él no me escucha Es una cama de clavos Que pesa 7 kilos Son 440 clavos Muy ¿Cómo? Agudos No hay ningún dolor Él no siente nada Es de acero No siente absolutamente nada El flaco está preocupado Por el amigo No siente nada No siente absolutamente ningún dolor Ninguna molestia No siente absolutamente nada No hay dolor No hay dolor No hay dolor Está rígido 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 Muy rígido Y ahora lo vamos a levantar Tranquilo Dormido Rígido Rígido Lo vamos a levantar A la cuenta de 3 Va a poder abrir los ojos Va recuperando la tonicidad muscular Va recuperando A la cuenta de 3 Abre los ojos 1, 2, 3 ¿Estás bien flaco? Ya yo quiero entrevistarlo a él ahora Ven, ven, ven Esto que yo hice Se puede hacer perfectamente a través del hipnotismo Con un estado hipnótico Se puede suprimir un dolor Se puede producir una mejoría en enfermedades psicosomáticas Se puede mejorar el rendimiento en el deporte Pero les voy a hacer una confesión ¿Vos estabas hipnotizado? No ¿Estabas hipnotizado? No, no estaba hipnotizado Estaba simplemente Con una pequeña inducción Tenía una pequeña inducción ¿Sentiste dolor? No ¿Por qué no sintió dolor? Si esos eran unos clavos ¿Por qué no sintió dolor? A ver Bueno, esto es lo que presentan muchos charlatanes Esto todo es real Él no sintió dolor Yo le pegué Ustedes lo vieron Están cerquita Los clavos Si yo tuviera una manzana Verían cómo se clava Quiero mostrar a cámara Que los clavos son reales No son de olor Sí Si quiere probar No, son de olor Si esto tuviera tres clavos Lo hubiera ensartado Esto es un secreto Como todos los clavos están en el mismo lugar Hacen una base Que hace que él no sienta nada Lo tengo sobre la mano Esta madera amortigua el golpe de los ladrillos Y el último ladrillo el golpe de los anteriores Podría haberse lo hecho directamente con ladrillos sobre el estómago Esto es para que el público crea que el hipnotizador tiene poder Y el poder está en el hipnotizado Podemos lograr cosas increíbles No necesitamos hacer este tipo de pruebas O de experiencias Para que la gente se sienta bien ¿Qué es lo que critico yo de estos shows teatrales? Que se ríen de la gente Y la gente que va para que lo ayuden No recibe absolutamente nada O sea el flaco estaba más arreglado que una madrina Y estaba todo a un lado Bien flaco te felicito igual Yo hubiera quedado medio aportillado Un aplauso para el flaco por lo menos Doctor Y entonces ¿Qué opina usted de esto? Porque me imagino que es un poco para poder enrielar esto de la hipnosis Y decir que es un procedimiento serio Que sirve para curar enfermedades Que se utiliza hoy en día en la medicina ¿Qué opina usted de lo que acaba de mostrar el otro experto en la materia? En primer lugar yo estoy totalmente digamos en desacuerdo con la hipnosis de show Porque yo creo que desacredita la seriedad de la hipnosis Y hace que mucha gente no crea en la hipnosis Porque la encuentran demasiado fantástica de repente Entonces piensan que es puro show Es cierto que muchas veces habrá show Pero por otra parte También hay cierta resistencia de la persona misma Digamos a creer que estuvo en trance Yo hice la pregunta hace un momento atrás Si era posible que alguien que hubiese estado efectivamente hipnotizado A lo mejor podría pensar que no lo estuvo A mi me hipnotizaron Supuestamente en un programa que yo realizaba en los Estados Unidos En un programa en vivo también Con un mentalista argentino Compatriota suyo Y la verdad es que lo hice porque quería saber que se sentía Quería saber si era factible Quería saber si era mentira o verdad Quería saber que se sentía Y la verdad es que me reuní con él antes No me hizo ninguna cosa extraña No me trató de meter ninguna idea en la cabeza Me contó un poquito lo que iba a hacer Y conmigo iba a ser una regresión Me iba a supuestamente llevar a este estado Entre vigilia y sueño Y me empezó a hacer preguntas Me puse así un anteojo muy especial Con una lucecita que se movía adentro Me puse una música muy ad hoc Como la que estaba tocando el maestro Horacio Saber hace un ratito Y la verdad es que me relajé muchísimo Y me empezó a hacer todo tipo de preguntas Hasta que me llevó a mi niñez Y la verdad es que yo no sentí nunca nada Pero sí tengo que admitir Que de repente me encontré hablando Y sintiendo cosas que yo no quería sentir Hasta me empezaron a salir las lágrimas Porque me tocó temas dolorosos para mí Que no era la primera vez que me lo preguntaban Frente a una pantalla o una cámara de televisión O sea, nunca he llorado frente a una pantalla de televisión A no ser que esté actuando Pero la verdad es que definitivamente Perdí la voluntad Sabía muy bien lo que me estaba preguntando Y nunca perdí la conciencia Pero para terminar él Con este ejercicio que hizo conmigo Hizo exactamente lo que hizo el señor Y perdónenme que se me olvide su nombre El señor Eduardo Alonso Me tendió así en dos sillas Con la nuca y los tobillos solamente apoyados Y él se me tiró encima Y la verdad es que parecía yo Me veía Y no me quebró Y el señor Tussam Debe de mí ¿Dos metros más o menos? Sí, sí, es un hombre alto Es un hombre grande Y la verdad es que mira O sea, mira Trata de dorar mi brazo Yo tengo más o menos fuerte A ver No, pero el tiro O sea, si yo soy súper débil No, ese es tan frágil Súper frágil Bueno, pero el señor Morelia, eres frágil, frágil, frágil No, pero, pero es que ¿Sabes qué? Perdón Yo quiero continuar con este tema Porque a mí me dejó muy angustia Yo no sabía que Yo estoy metidísimo Bueno, ¿puedo seguir? Sí ¿Hay una de las mordes Con el de quebrazo de Reina? Yo sabía que estuvieron teniendo En el premio de Reina Bueno, pero efectivamente Yo me quedé muy confundida Tengo que admitirlo Porque yo estaba en una especie de trance Me imagino Porque perdí la voluntad Sí, con un botón de 200 kilos arriba Tenía que haber estado en algo Pero yo sabía No, pero es que La persona queda ligada en todo momento A la voz del hipnotizador Inclusive cree que está despierto Está convencido Pero no se puede mover Uno le dice No te puedes levantar de la silla Levántate Y no se puede levantar No puede levantar la mano Cree que está despierto Pero no lo está Si es un estado de sonambulismo Olvida lo que está haciendo Si es un estado leve Quizás un estado medio Le pasa como a usted Usted recuerda todo el proceso Todo, absolutamente todo Y yo no hubiese pensado Que el señor me hipnotizó Si yo no hubiese visto después el video Y ver como él me puso como una tabla Y se me tiró encima Pero y rebotaba Ahí Eso es importante para que se sepa Todo lo que se puede lograr Todo lo que se puede lograr El doctor lo sabe Con una simple inducción Con una simple relajación Los efectos positivos Que podemos lograr en una persona Desde el lugar del saber O del conocimiento de la técnica Y que el hipnotizador Es simplemente un facilitador De una técnica Pero en última instancia El poder lo tiene el hipnotizado Y nadie puede hipnotizar A otro que no quiera Es decir, si yo hubiera querido Quizás hipnotizar a alguien Del pulio Que se hubiera resistido No hubiéramos logrado Absolutamente nada Y hubiese necesitado Mucho más tiempo Pero Cecilia ¿Tú conoces algún paciente Que haya ido al doctor Psiquiatra O al psicólogo O al psicólogo Y que haya sido tratado Con hipnosis? No Yo tampoco Conozco doctor Pero si se ve muchos casos O sea, uno lee Muchos rasgos Y entonces Hay pacientes que han estado En otros programas En otros canales Contando digamos Los beneficios Que han obtenido Con la hipnosis Y si ustedes me hubieran pedido Yo podría haber traído Los beneficios ¿Qué se puede hacer Con la hipnosis? Por ejemplo Evitar el dolor Para una operación Si uno va al dentista En vez de que lo inyecten Con anestesia Que lo hipnoticen ¿Es factible? Con la hipnosis Usted puede Ayudar a la persona En las cosas médicas En la cirugía ¿Se puede dejar de fumar Por ejemplo? También ¿Qué otras cosas? En tratamientos dentales ¿Cierto? La anestesia dental Para las personas Que tienen Pero curar vértigo Ese tipo ya En enfermedades Un poco mayores Para curar síntomas Sí Excelente Para curar síntomas Y bueno Y para ayudar En la curación De enfermedades En cuadros psicológicos Psiquiátricos Como decían Delante Cecilia Fobias Ansiedad Depresión Etcétera Mire Actualmente existe Perdón Una cámara Ya hace 30 años Que está construida La cámara Kirlian Que fotografía La energía Que todos tenemos En el cuerpo Eso es lo que Llamaban antiguamente Laura Yo estuve mucho tiempo En la Unión Soviética Allí se le llama Bioplasma Y de acuerdo A esa energía Como nosotros emitimos Es lo mismo Que atraemos Es una cuestión física Se puede fotografiar Se puede medir A través de la hipnosis Con una simple inducción De 10, 15 minutos Una persona Que no tiene prácticamente Corona Así que está muy deprimida Recupera esa energía vital Y empieza a vivir El que está desanimado El que dice Las cosas me van mal Porque está negativo Está realmente negativo En su energía Con una simple inducción Y la importancia De la hipnosis Empieza a vivir De ahí la importancia De lo que yo trato de hacer Que es a nivel colectivo Exacto No la hipnosis de palco De demostrar Que una persona Con ante ojos Puede ver desnudo Reírse de la intimidad De la persona Sino ayudar A esa gente Que está en el teatro Ayudar A que se sienta mejor Realmente Ayudar de pronto A que cuando salga De ese lugar Esté positiva Esté alegre Se le hayan ido Los temores Se le hayan ido Los miedos A que le hayan hecho Un daño Claro, bueno, yo desperté De este supuesto trance Digamos con angustia Porque me hizo recordar Momentos tristes Y la verdad es que Me regreso muy rápido Eso es lo triste De estas cosas Exacto Ahora, bueno Pero hay una parte Más espectacular Del mentalismo Que es la telequinesis ¿Existe? ¿En qué consiste? ¿Se necesitan poderes especiales? Yo traje una película De Moscú Que ustedes deben haber visto La de Nina Kulayina Que era la rusa Que movía objetos Es una película Que dio vuelta al mundo Prácticamente a voluntad Cuando doblaan las cucharas Y eso Y después estaba el caso De Uribele Que decía doblar las cucharas Me interesé muchísimo En el fenómeno Y todavía Todavía no encontré A ninguna persona Que voluntariamente Si espontáneamente Si puede haber Emisiones de energía Movimiento de objetos Ruidos ¿Usted tiene sus poderes? ¿Es capaz de realizar? Espontáneamente sí Pero voluntariamente Tengo hecho un desafío De 50 mil dólares No lo vayan a ganar Un día Que va a quedar pilucho Jefe Es que no lo puede encontrar Esa persona Que me los gane Una persona Que voluntariamente Haga romper una copa Como decía Camay Que él sabe que es imposible Que todavía Ojalá Puede haber una persona No la encuentro Ojalá la encuentre Haciendo la misma Tenga que yo voy a hacer ahora A ver Háganos Mientras usted De gallaño Quiere preguntarle una cosa Doctora ¿Yo puedo ser hipnotizador? Claro que sí ¿Cómo me doy cuenta Si puedo o no puedo? No, no le explique doctor No le explique Imagínese que aprenda Mira ya llegó al lado Imagínese que aprenda No se requiere ningún poder especial Para ser hipnotizador Lo que se requiere son conocimientos De funcionamiento de la mente Y del cuerpo de la persona Para evocar la capacidad del trance Que es natural Para todos nosotros Ya vamos a conversar en privado Después los dos Yo voy a sorprender Estamos listos ahí Bueno, yo dije que Le doy 50 mil dólares A la persona que rompa Una copa voluntariamente Con el poder de la mente Sin truco Sin ladrillo Sin tocarla Y sin un balinazo Que lo logre hacer De la misma manera Que ustedes van a ver Este efecto Que después voy a comentar De qué se trata Si es que sale Porque es complejo Esta es una copa de vidrio La cámara Supongo, no sé con qué cámara estoy Acá la puede tomar Usted tiene anillo Golpéla Este, sí Ya Tiene un anillo re grande Esta es una mesa Que vamos a tratar Si logramos Común Que la tome la cámara Voy a colocar la copa Y me voy a concentrar Y no sé si voy a lograrlo Se me va a quebrar la cabeza ¡Uh! Eso Bueno En honor a la verdad Esto no es telequinesia Esto Es una ilusión Es una ilusión ¿Cómo va a ser ilusión? No es telequinesia Si alguna persona Realmente lo hace Con poderes telequinéticos Vamos a tener Esa posibilidad De premiarlo Sin truco Con el poder de la mente Sin el balinazo Este Esto nadie lo puede hacer Esto es Prestigitación No hay posibilidad Si alguna vez Alguien les hace creer Que tiene poderes Por romper una copa No se equivoquen ¿Saben para qué sirven Los poderes de la mente Para sentirnos bien? Para sentirnos mejor Para tener mejor energía ¿Pero cómo la hizo ahí? ¿Cómo la hizo? Exacto No puedo revelar No lo puedo revelar No soy ilusionista Jamás revelaría un truco Un ilusionista Que hay un prestigioso Ilusionista Yo jamás lo haría Antes preferiría la horca Pero sepan que esto No ha sido telequinesia Lo que no quiere decir Que en este momento Pueda explotar un foco O pueda quemarse una bombita Espontáneamente Sin hora marcada En algún momento Se puede dar Eduardo ¿Existe gente con estos poderes? ¿Es factible que alguien Venga y haga eso? Voluntarios Uri Geller fue un fraude Nina Kulach Ahora se sospecha De que tenía hilos Y un imán en la braga Este no sé si es ese braga O sea acá Tenía un imán Carson sí Churrín 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 Pero espontáneamente Sí Voluntáneamente Los escáneres Todavía no existen Yo esto lo hacía Con un vaso plástico Antes Pero no me resultaba Bueno Pero yo te digo una cosa Yo conozco a alguien Que puede hacer telequinesia Tú puedes doblar Las cuchadas Bueno sí Yo quiero felicitar Quiero felicitar a este señor Porque por un momento He temblado Gracias He temblado He temblado Cuando creía que iba a decir Que tenía poderes Con lo de las Con lo de los clavos ¿También fue quebrar una copa usted? Sí Evidentemente ¿Sí? Porque yo este truco Lo tengo en mi casa Y temblé Cuando creí que lo iba a contar O sea que debo felicitarle Porque es usted Un gran profesional Gracias Muchísimas gracias Sí evidentemente Perdón Hay una cosa muy importante Cuando los magos Los ilusionistas Dije Tiemblo Porque yo no digo Que tengo poderes mágicos Soy un mago cómico Hago mis risas Mis cosas Y evidentemente Cuando la gente me pregunta Si tengo poderes Digo que no Que son trucos Esto es evidente Yo jamás voy por la vida Haciendo creer Que rompo la copa Porque tengo poderes Entonces sería una tontería O sea que muchísimas gracias En segundo lugar Y creo que la ilusión Nunca debe Explicarse La gente Lo poco que nos queda En esta vida Las risas Y las ilusiones Vamos a la cucharada Ahí es donde voy Porque si se siguen Tirando flores Vamos a hacerlo en la vérgula Para el próximo programa Era importante Gracias por no contar Esto era importante Ya Ahora Al final el chino Va a querer la copa David Esto era importante También No pero la va a ganar Este es el truco Que hizo Uri Heller Hace muchos años Hablo de mi país Hace como unos veintipico de años En el cual usaba Yo las cogí del hotel No sé que me van a decir luego Y que son cucharas Que me gustaría Que las fuera observando Cuando jugaba Estefano Más o menos dos julios Bueno son cucharas Super super fuertes Ahí se ven No hay Lo enseño así un poco rápido Para que Para que puedan ver Perdón Se te está cayendo una manga Magi Perdón Se te está cayendo una manga Se me está cayendo una manga Perdón Es que cuando hago trucos Me gusta que no se vea nada Perdón Gracias Ahí está mejor Gracias Bueno entonces Uri Heller Lo que hacía Era simplemente lo siguiente Cogía una de las cucharas El cual las enseñaba ¿Hay alguna? Esta es mi cámara ¿Sí? Bien La enseñaba Correcto ¿Me la puedo llevar a casa? Sí Como buen catalán Me la voy a llevar Entonces lo que hacía Uri Heller Simplemente Cogía por ahí Y decía Fíjense que va Parece que se esté doblando Y hacía este movimiento Que parece Que la cuchara Todos lo hemos hecho En la escuela Es decir Este movimiento Que parece que la cuchara Se doble Entonces en un momento dado Hacía esto así Miraba la cuchara fijamente Sus ojos eran más expresivos Que los míos E iba haciendo que la cuchara Fuera doblándose Hasta llegar A romperse Totalmente Dios 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 Muy bien Al final yo creo que no vamos a tener idea Si tenemos que creer que se abran las cucharas Que el vaso salta Que el vaso Perdón Y para terminar Quería decir Perdón 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 Y para terminar ¿Podría decir yo? Sí, claro ¿Estaba cortada la cuchara? No Las examinó él Todas Yo les di todas Yo les di todas a él Él las vio Mira, mira, mira Lo que sí debo decir Y mucha gente no lo sabe Es que Uri Heller Salió de un club de magos De Estados Unidos Uri Heller era mago Y en la mayoría de Tiendas de magia Para profesionales Se vende este truco Y el papá tenía una ferretería Donde van a arreglar las cucharas ¿Había o no? Ahí no lo vamos a contar No, no lo contemos No lo contemos ya Uri Heller me dio un pantalón Porque la otra vez dobló la cuchara Por la televisión Yo estaba tomando sopa Me dijo Pero la escoba Digo, está Aquí mirando Para no nadado No sé Tenía cuidado con todo esto Pero esto no se toma Un poco con todos Los temas de los médicos Brujos Los que sacan los males ¿No? Un poco así parecidos Que los machitunes Que vienen con el mal de ojos Que les queman Doctor Cuesta O usted o Eduardo Bueno, tengo Este Una modesta experiencia En el tema He convivido con curandés Cuando digo así Deben creer que tengo Como 60 años Pero bueno Tengo un poco menos Pero bueno Esa es mi vida La pasión de la investigación Conozco gente muy honesta Sanadores muy honestos Curanderos honestos Para psicólogos Pero ahora hay una serie De charlatanes Que copiando Las técnicas Que usan los chamanes Que son los médicos De las tribus primitivas Donde no hay medicina Y esa medicina Sugestiva Es válida Copiando Esa técnica Están inundando Están inundando Todo el mercado Ofreciendo que le quitan El daño Yo no dudo Que hay gente Que hace hechizos Que pinchan muñeco Otros que se sugestionan Y se enferman Pero dicen que les traen La enfermedad Que le materializan La enfermedad Haciéndole algo Que está muy En boga En la Argentina Que es la cura del huevo Hay especialistas En la cura del huevo Del huevo en singular Si Aunque le hacen Llevar dos o tres Huevos Y le hacen al paciente Traer los huevos Eso es lo que Claro Le hacen Depende Mi hijita Como Tarjeta amarilla Por inexplicable La pregunta Tres Tarjeta rosada Ah Tres huevos Que el paciente Lleva tres huevos El paciente lleva huevos Está todo en penumbra O sea Hay velas Hay poca luz Es para que no haya truco Entonces se le dice Que a través de esto Se le va a materializar El daño La enfermedad O el tumor O el hechizo Que tiene Y se le cobran Verdaderas fortunas Yo lo voy a explicar acá Trajiste huevos Traje los huevos Esto es un juego No van a creer Que se lo voy a hacer En serio Yo también Dice él Yo también traje los huevos De verdad Bueno Un catalán Tiene que tener Claro Estamos sin quebrar Como estuvo tan Tan sobra No tuvo miedo Con la ardilla Acá del gran ilusionista Se mantuvo Porque esta Es una técnica Que da mucho temor Le vamos a pedir Por favor A la señorita Si quiere colaborar ¿Se presta? Bueno Por favor Pase Otra peluva de fuego Va a llegar Pero Usted se va Venga un poquito más acá Se va a poner acá Para Acá Para que la cámara No, no la voy a Hoy A esta hora no Y usted Por favor Colóquese acá Póngase ¿Quiere chino o no? Sí No, le pregunto Por si acaso Lo vamos a hacer rápido Esto es toda una técnica Delicada Que lleva tiempo Oraciones Conjuros Es muy compleja Pero para mostrar El procedimiento Para que no los engañen más Hay gente que lo hace De buena fe Porque cree que con el huevo Se estirpa la enfermedad Lo hace de buena fe Pero me estoy refiriendo A los charlatanes A los que utilizan trucos Para quitarle el dinero A la pobre gente Lo primero Que se hace Es Con el huevo Este Se trata de que el huevo Absorba De alguna manera Ese daño O esa enfermedad En varios lugares Del cuerpo Lo vamos a ir mostrando Si usted me quiere Tener este vaso Por ejemplo Se va pasando Por distintos lugares Del cuerpo Se coloca Por ejemplo En la cabeza En esta zona A ver si ahí hay algo Y luego se Hace el procedimiento De De romper El huevo Y ver Y ver Que es lo que Ahí evidentemente Está limpia No tiene ningún problema No tiene ningún problema No ha salido No ha salido El daño todavía Ahora vamos Le voy a pedir nuevamente Vamos a ver otra vez Porque si no sale El curandero no cobra Entonces vamos a probar En el pecho Con cuidado Vamos a hacer arriba Vamos a ver Se supone que el huevo Va a extraer A extraer La enfermedad O a extraer el daño Y vemos acá Y acá está Y realmente Se le ha colorado Realmente impresiona mucho Vamos a ver Si hay algo más No Tenga el bols Realmente impresiona Generalmente el daño Sale por el estómago Vamos a ver A ver Que pasa por acá Esto impresiona mucho A la persona A la que se va a curar Por su gestión Quizás tenga una mejoría Inclusive Pero esto se hace Desprofeso Para quitarle El dinero Vamos a ver A ver Y ahí salió Ahí salió Ahí salió el mal Ahí salió el mal No sé si la cámara Lo puede tomar Y de esta forma Hay personas Que han perdido Su automóvil Han perdido su casa Han pagado fortunas Como ahora están de moda También los curanderos Filipinos Que quizás otra vez Les pueda explicar Que dicen extraer tumores Con las manos Que dicen hacer operaciones Y esto realmente Es un atentado A la salud pública No jugar con huevos Tampoco Chinito Gracias Oiga que tenía cosas En Cholaguata Me dijiste Un antiparasitario Porque si con un hueito Saca un ratón Va a quedar Cecilia Algarito Yo les quiero contar Que Estamos con un llamado Maestro Con una nota De nuestro reportero Pato Yate Que está con el Doctor Orozco En el área chica Adelante Pato Dindo Lunes Sí Puntero O sea Chino 46 puntos Ayer perdido Golo Golo Sí Desde el punto de vista Deportivo Bien Yo pienso Que cuando uno Presta a un jugador Lo presta para algo Pero cómo voy a prestar Jugadores Para tres días En internado En Pinto Durán Va a jugar con un equipo De segunda división Córtala Eso es una barbaridad Eso no lo hace Yo creo Ninguna selección En el mundo Yo pienso Que para que Chile Llegue a París Necesitamos un seleccionador Nacional Y yo propongo Arturo Salah Creo que Azcar Gorta Como técnico Ha fracasado Y cuando uno Fracasa Lo que hace Es renunciar ¿Te encuentro hermoso? No ¿Por qué voy a contar El buen mozo? Lo que pasa Es que soy varonil Que es otra cosa ¿Usted cree Que el mechoncito negro Le da un toque? Un look No, si es producto natural Eso significa Que no me tiño el pelo ¿Seguro? No, pero si no Me tiñiría entero ¿Para qué me dejar Ese mechonario? Y me podrían haber Mandado a la Miss Universo Si quieren Me mandan un pato feo Todavía ¿Sí? Sí ¿Me encuentro muy feo a mí? No, tan feo no Además que se lo digo Con cariño Además que soy varonil Muy varonil Sí Muy varonil Pero no tiene El arrastre que tengo yo Usted tiene arrastre Entre los 40 y 60 años Pero bueno Si todos los seres humanos Valen lo mismo ¿Tú crees que no valen La gente de 40 o 60 años? Ya perdió sintonía El programa ¿Qué es lo que me da usted? 670 mil pesos Mensuales O sea, un juvenil Sí Un juvenil Acabo de firmar Los premios ahí De los jugadores Sí Los premios de los jugadores De la U En este momento Firmé premios Por un mes De un millón cien O sea, el doble De mi sueldo Un puro premio Me contaron Que uno De la enfermedad Que tenía usted Era el bolsillo Que era muy apretado No, no Apretado con la plata De la U Porque la plata De la U Ahí comen Y viaja Como dije yo Que llegué Con la plata De la U ¿Quién es el rector Diputado Parlamentar? Ya quise ser rector Ya quise Y la gente Estimó que no Que no debía ser ¿Con la política? No Ya para ambientes raros Sucios Conocidos Ya el fútbol ¿Qué voy a conocer? La política La política es de top Hay empujones Agresiones Cambios de chaqueta En fin No, eso no No va conmigo Me echarían al otro día De cualquier partido Que fuera Me estoy volviendo loco ¿Qué dicen ustedes acá? Cuando era estudiante Como era pesada 57 En Bérico Se ha recibido 57 kilos Y como siempre He sido de cabeza grande Inteligente por lo tanto Entonces Es un hilde usted No, pero si Se ha sido inteligente Con buen CI En fin Me decían el espermio Porque el espermio Tiene la cabeza grande Y tiene una Y después me decían Pirigüín ¿Y con cuál se queda los dos? Me quedó Pirigüín es más bonito It was My Un aplauso ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Muy buena la nota del Pirigüín! Y ahora vamos nosotros Con una pregunta ¿Cree usted que se hizo justicia A honor el caso de O.J. Simpson? Un jurista norteamericano Nos revela detalles y méritos Del juicio del siglo En Estados Unidos Y atentos Porque luego entregaremos Las últimas dos pistas Del concurso Viva Samsung Donde podrá ganar Fabulosos premios Ya volvemos con más ¡Viva el lunes! ¡Aplausos! Volvemos con el programa Viva el lunes Ahora conoceremos detalles Del caso O.J. Simpson ¿Cree usted que se hizo justicia? Vamos a conocer la opinión De un jurista norteamericano Adelante ustedes Usted Cecilita Ah ¿No vas a ir con el concurso? Ah ¿Verdad? Pues claro Y ¿sabes lo que voy a decir? Voy a decir como decía En el otro programa Estamos de vuelta Desde el estudio 3 De la Corporación de Televisión De la Universidad Católica de Chile Ya le he contado Viva Samsung Dice que es ¿Viva cuánto? Samsung Samsung No Dalila No Samsung Samsung y Dalila Mira Tiene la inicial Del apellido De un árbitro chileno Ya Y Es el comienzo de la gloria Y el principio de la guerra Chuta lo dijo dos veces No puede estar más fácil ¿Qué hubo? Si no contestáis eso No podés concursar ¿A dónde? Ya Bueno Pero ahora si nos vamos a poner Un poquito más serio O quizás vamos a hablar De un tema más serio No tenemos por qué ponernos serio Pero si es un caso Que a mí me afligió muchísimo Yo como todos ustedes saben O por lo menos algunos saben Vivo en Estados Unidos Y el último año Este país ha sido Pero revuelto Con un caso policial ¿Por qué? Porque tiene muchos elementos Que lo han hecho parecer Más bien un drama Una película de Hollywood O un programa de televisión O una teleserie Porque este caso Y me refiero al caso De O.J. Simpson Acaparó las pantallas De la televisión norteamericana Y se convirtió Casi en una telenovela Porque además Reemplazaba las telenovelas Del mediodía Este juicio tan espectacular El protagonista Es un ídolo De Estados Unidos Uno de los mejores Futbolistas norteamericanos Y además De raza negra Y para hablar De este caso Tan controversial Sobre todo Después de que se Diera el veredicto De no culpable Y voy a usar Ese término A propósito Porque es Not guilty Y eso no significa Inocente Para ello Hemos traído Desde los Estados Unidos Al señor James Blancarte Que es un analista jurídico Y que nos va a tratar De explicar un poquito más Este tema Que tanto llama la atención Don James Muy buenas noches Don James Bienvenido Quiero partir con lo primero Yo quisiera explicarle Un poquito a la gente Ah verdad De lo que es O.J. Simpson O.J. en inglés Para los que vivimos en Chile Es O.J. Simpson No es la fábrica O.J. que quiere poner Álvaro Salva A ganar plata en el verano Ya Es el futbolista más grande De todos los tiempos Que haya existido En Estados Unidos Del fútbol americano El que se juega con la pelota O a la A El número que él usó El número que él usó En la camiseta Nunca más lo ha vuelto a usar Otro jugador Tiene el récord de goles De yardas Corrida De todas unas especificaciones técnicas Del fútbol americano Pero si tú hablas De Maradona En Sudamérica No es ni comparable Con lo que es O.J. Simpson En Estados Unidos Es el deportista más grande De todos los tiempos Dicen que hoy Solamente el Magic Jones Johnson y Jordan Con todo el auge Del básquetbol Se le pueden acercar un poco Es un Para que ustedes sepan La importancia de él Un verdadero ídolo Y además algo muy importante Que es de la raza negra ¿No? Y representa el sueño norteamericano El país de las oportunidades Donde a pesar de haber nacido En un hogar muy humilde Llegó a la cima Y bueno A disfrutar de la fama Y del dinero Es un caso muy controversial Controversial quizás Porque se permitieron Las cámaras Que entraran a la corte Y mi pregunta es la siguiente Esto perjudicó ¿Se pudo lograr justicia Con el hecho De que llegaran las cámaras A la corte Entorpeció un poco Esto? Si me permite Antes que nada Para ustedes Para los invitados Para todos los chilenos Un saludo muy afectuoso De parte de sus hermanos Y hermanas latinoamericanos Que se encuentran En Los Ángeles, California En segundo lugar Soy un testigo De que la hipnosis Si funciona Yo fui víctima De la anorexia nervosa Y ya estoy curado Estoy Se curó bien Lo curaron Bueno ahora tendría que ir A hacer un pequeño ajuste Yo creo Porque de repente Pero contésteme la pregunta Porque la verdad Es que tengo mucho interés ¿Usted cree que esto perjudicó Que se dejaran entrar Las cámaras A la corte? No, creo que fue Un bien Fue algo muy positivo Porque el jurado Estaba secuestrado Según eso No estaban enterados Porque no se les permitía Ver televisión Noticiero Leer pediódicos Sobre lo que era el caso Pero creo que fue Algo muy positivo Que los medios De disfunción Estuvieran presentes Diariamente Para que los televidentes Pudieran ver Todos los detalles Del caso ¿Por qué? Porque la justicia No se debe de llevar A cabo en lo oscuro La justicia Debe de llevarse a cabo Al aire libre Para que todo el mundo Pueda ver Incluso los defectos Las pecas De un sistema Que está integrado Por seres humanos Un sistema Muy distinto Al de Chile Porque es un jurado No es un juez El que decide Son 12 personas Y esas 12 personas Vienen de la comunidad Y entran a la sala De liberación Con todos los defectos Y todos los fallos humanos Y siempre Y con todo eso Son los responsables En este caso Por decidir Si es que este señor O J. Simpson Iba a permanecer Por cadena perpetua El resto de su vida En la cárcel O iba a usar Su libertad Como lo conocen Lo que yo le quería Preguntar en el fondo Y por supuesto Que nadie Ninguno de los miembros Del jurado Pudo ver Ninguna de las Transmisiones de televisión No podían leer Ningún diario Estaban absolutamente Recluidos Pero mi pregunta Quizás va un poquito Más allá Porque lo que pasó Fue que se convirtió En un circo esto Ya era un Era casi Un programa de televisión Un drama De la vida real Desafortunadamente Y esa era mi pregunta Porque se transformó En un circo Si o no Porque Exacto Por ejemplo Conozco que en Chile Un deportista muy famoso Es Iván Zambrano No lo conozco Y no quiero faltarle Respeto al señor Pero si un deportista De esta categoría Fuera enjuiciado Aquí en este país Fuera una nota Pero super importante En los Estados Unidos O J. Simpson Es un super deportista Más allá Cuando se jubiló De la NFL Se convirtió Como actor De televisión Y de película Entonces al momento De los dobles homicidios Y al momento Que sospechaban de él Se convirtió De un caso De homicidio A un guion De espectáculo Una especie De Hollywood Y como sabemos Todo lo que toca El espectáculo De Hollywood Se convierte A una telenovedad Y no se transformó Don James En un negocio Porque al entrar Cámara Al salir esto Y todos los diarios Todo el punto Al final ya El asunto Simpson Dio para ganar Mucha plata también Se convirtió A una industria Hay personas Que están Con desempleo En este momento Porque ya se terminó El juicio Y ahora también Por ejemplo J. Simpson Ha escrito un libro Va a asistir A un programa de televisión Y tengo entendido Por rumores No sé Pero le van a pagar Una cifra millonaria Creo que 40 millones De dólares A este señor Por aparecer En un programa De televisión Todo lo que hablaban De que su fortuna Se había ido En defenderse En este juicio Del siglo Que se le ha llamado En Estados Unidos Recobra todo el dinero Por justamente Haber sido Un juicio Televisado Donde El señor No paga ninguna culpa Si es que ha sido culpable Y además puede recobrar Y además puede recobrar El dinero que perdió Por defenderse Don James Yo quisiera hacer una prueba Acá hay mucha gente En el público Todo el mundo Pensaba que este tipo Era culpable Y mucha gente Sigue pensando Que el tipo Es culpable A mi me gustaría Que aquí en la teleplatea Separaran los que creen Que O.J. Simpson Es culpable Que separen los que creen Que es culpable ¿Ven? Ahí hay alguien que cree Ah, es que no se querían parar Que creen que es culpable Que levanten la mano Los que son Los que creen que es culpable Los que creen que O.J. Simpson Es culpable Yo me sorprendo Pensé que iban a ser más ¿A usted también se para? Él se para Mira, pues sí, claro Yo le había preguntado Él estuvo cubriendo Él estuvo cubriendo Paso a paso El juicio en los Estados Unidos Y su veredicto Habría sido culpable Sí Hablemos Primero para responder A la pregunta Hizo hincapié Sí, exacto Es no culpable Y no dijo inocente Porque es no culpable No es inocente Ya Exacto Y para contestar su pregunta Sí No necesariamente Va a ser el resultado De que le van a pagar O 40 millones O 10 o 5 Lo que estamos viendo Precisamente hoy en día Es que el país Se está volteando En contra de él La sociedad blanca Se está volteando En contra de él Los medios de comunicación Más importantes HBO Showtime Etcétera Rechazaron La oportunidad De presentar Lo que fue La entrevista Exclusiva De O.J. Simpson Y en este momento Se encuentra Como un hombre Sin país Con excepción De que la comunidad Áfricoamericana De quien se había De quien se había alejado Él Quien había abandonado Hasta cierto punto Porque él ya estaba Integrado Súper integrado Ya hasta cierto punto No se consideraba Áfricoamericano De hecho De hecho la señora Que murió Era blanca Exacto Tiene una propiedad En Baja California Hay los que dicen Que cuando estaba huyendo Que lo miraban Por la autopista Que lo iban persiguiendo Las patrullas Que iba a la frontera De México Tratando de llegar A Baja California Llevaba su pasaporte Llevaba 10 mil dólares En efectivo Cheques Y llevaba Según dicen Un desfrase Y un arma Según también dicen Que lo llevaba Que han estado tanto En Estados Unidos ¿Cuál es la opinión Predominante allá? Yo escuchaba harto Escuchaba de todos Los americanos Y decía que era culpable Bueno Entre la comunidad Blanca Nadie se esperó Que fuera Esto despertó Una guerra racial De vuelta O mucho problema racial Martin Luther King Después ¿Se acuerda El policía Que le pegó? El negro Que fue golpeado Al automovilista Que bueno Juiciaron a los cuatro Había una marcha De un millón de personas En Washington De negro cesante Una cosa impresionante La percepción Que hay en todo el mundo Es que fue declarado No culpable Para evitar la reacción De los negros En todo Estados Unidos Y que había quedado Una Creo que eso es Irse demasiado Más allá De lo que ocurrió En la realidad En mi opinión Profesional Este caso Se ganó Al momento Que seleccionó El jurado Porque fue integrado Por nueve personas De descendencia Áfricoamericana Dos anglosajones Y un hispano Una ventaja Digan lo que digan Para cualquier Abogado defensor Representando A señor Simpson En este momento Más allá Nueve meses De testimonio Evidencias Pruebas Y menos de tres horas De liberación Para llegar a un veredicto Algo increíble Entonces Se le criticó mucho Al jurado Que se tomara Tan poco tiempo Se le criticó Pero muy agresivamente Con razón Pienso yo Dicen que muestran Cuando ganan El juicio Muestran uno De los abogados negros Que le hace Como un gesto De los negros Cuando ganan Y lo muestran Lo enfocan Exacto El país Que se conoce Como los Estados Unidos Norteamericanos Sufre De que tiene Dos mundos Que viven Lado a lado El mundo negro Áfricoamericano De minorías Que también incluyen Los hispanos Asiáticos Y el mundo blanco El mundo Anjosajón Los liberales Habían presumido Mucho progreso Que se había juntado Mucho lo que era Este país Eliminando el racismo Actualmente Lo que ha pasado Es que el caso Simpson Ha destapado El hecho De que Ha habido Muy poco progreso El hecho De que Las minorías Viven En otra clase No nomás Económica No nomás Política Sino que Las corporaciones Policiacas En muchos casos Ven a un Áfricoamericano Automáticamente Como un sospechoso Y a un Anjosajón Como una víctima Y de esa perspectiva Vemos que La comunidad Áfricoamericana Estaba tratando De ganar Lo que eran Los derrotos De muchos años Derrotas Exactamente Con el caso Rodney King Que fue grabado Mientras lo golpeaban Y a los cuatro policías Que en juiciano Lo dejaron en libertad Y de ahí Se armó Pero una batalla Campal Entre los negros y los blancos Hoy en día Están sumamente divididos Después de este veridicto Y nosotros vamos A comerciales rápidamente Porque vamos a seguir Conversando Se pone muy bueno el tema No se vayan Venimos de seguida Así es No se vayan Ya volvemos Con más interesantes Preguntas sobre este Caso candente El caso O.J. Simpson Ya volvemos Volvemos con más Viva Lunes Seguiremos con Ahora más antecedentes Sobre el caso De O.J. Simpson Adelante ustedes Bien maestro Bueno ya estamos de regreso Y vamos a continuar Con el tema Final de esta noche Un tema muy conflictivo Muy pesado Con muchas divisiones Por lo menos En los Estados Unidos El tema Y el caso De O.J. Simpson Para ello Continuamos Conversando Con nuestro analista Jurídico Abogado además El señor James Blancarte Estábamos hablando De la elección Del jurado Que fue lo que Obviamente determinó El veredicto De no culpable De O.J. Simpson Habían nueve ¿Por qué? ¿Cómo se compone? ¿Cómo se elige Un jurado En los Estados Unidos? Habían nueve negros Es por medio De lotería Se puede presentar Un grupo De 300 personas De la comunidad Que son elegidos Así sin Ningún Indicación De quiénes son Dónde vienen Tienen colegio No tienen colegio Es totalmente Anónimo Y por lotería Entonces Ellos entran A la sala Del juicio Y son examinados Por los defensores Y por el fiscal Y cada parte Puede eliminar 20 de los prospectivos Pero no tienen Ningún control Sobre quién Los va a reemplazar Entonces Hay los que dicen Que este caso Se ganó No nomás Con seleccionar Este grupo De jurados Sino que El homicidio Ocurrió En una colonia Muy exclusiva De Los Ángeles Del oeste De Los Ángeles Le correspondía Celebrar ese juicio En Santa Mónica Una comunidad Con la gran mayoría De personas Anglosajón Muy poca minoría El fiscal El fiscal Elegió Quizás fatalmente Trasladar el juicio De Santa Mónica Al centro De Los Ángeles Donde la gran mayoría De residentes Son minorías Incluso Africoamericanos Ahí fue donde Cambió Todo lo que es El aspecto El color Del jurado La composición De ese jurado Y cuando Eliminaban Un jurado Que era Africoamericano Lo reemplazaban Por lotería Con otro Africoamericano Cuando dice lotería Es por azar Por sorteo Exacto Sorteo Elegir Entonces Allí se puede decir Que fue un error fatal De la fiscalía No dejar el caso En Santa Mónica Ahora también Hubo un cambio De táctica Por parte de la defensa Encabezada por Johnny Cochran Que decidió De pronto Darle un matiz Abiertamente De Racismo Claro que sí Porque no había Comenzado de esta manera Había comenzado Otro abogado Además A cargo De la defensa El señor Shapiro Quien estaba Absolutamente en contra Porque además Se dividió Este equipo De abogados Defensores Justamente por esto Pero fue en definitiva Lo que lo hizo Ganar El juicio Usted habría hecho Lo mismo Estima que fue Contraproducente Para la sociedad Porque indiscutiblemente Se dividió La comunidad Norteamericana Con este veredicto Exacto Y con el caso Que se volcara Hacia un problema De racismo Como abogado Porque era un asesinato No era un problema De raza Como abogado Comentarista Puedo decir Que yo he criticado La táctica De Johnny Cochran Como defensor En lo que fue La opinión pública Las tácticas Etcétera Pero si yo fuera El defensor Del acusado No me tiene que importar Ser popular Con la comunidad Con el público Con los medios De comunicación Tengo que ser fiel Únicamente A mi cliente Y hacer Todo lo posible Sin tomar en cuenta Que me vayan a criticar Porque esa persona Tiene su vida En mis manos Y de esa forma No se le puede criticar Él hizo Todo lo necesario Se le critica Fuertemente Pero el hecho Es que ganó Fue un gran abogado Para su cliente Si su cliente Está en casa Y un abogado Que no hace Todo lo posible Por su cliente No debe de representarlo Licenciado ¿Se puede reabrir El caso Simpson? Absolutamente no La constitución Norteamericana Le prohíbe A una persona Ser juzgado Dos veces Por el mismo delito Oye Tanto los negros Que habían ahí Que están acusados Se llaman O'Jim Simpson O'Jim Simpson O'Jim Simpson Prefiero decirlo J yo Porque eso era tan feo O'Jim Bueno Definitivamente ¿Por qué hablamos De esto del cambio De la Me desconcentras Alvarito Y esto de No Bueno Estamos hablando Del cambio De De Técnica Que utilizó La defensa Para salvar A O'Jim Simpson Pero sin embargo En un comienzo Parecía En un comienzo Parecía No yo te voy a mostrar La roja Y ya cálmate En un comienzo Parecía Que era absolutamente Lógico Que O'Jim Simpson Iba a ser condenado Porque las evidencias Que presentó la fiscalía Eran sumamente contundentes Habían Pero De todo tipo Incluso El caso Y el hecho De que se encontrara sangre Del acusado En el lugar del homicidio De los homicidios Que se encontrara sangre De los dos De las dos víctimas En la casa De O'Jim Simpson Que se encontrara Un guante En el lugar De los homicidios Y un guante El otro guante En la casa De O'Jim Que uno de los guantes Tuviera un tajo Justamente donde Tenía roto O'Jim Simpson El dedo Ese era del condo roja O sea Había Había manos Enguantadas Había manos Enguantadas No No había No había La evidencia Suficiente Para que O'Jim Simpson Fuera encontrado Sí Lo que ocurre Es que la ley El código penal Le obliga al jurado Distinguir entre posibilidad Y en este caso Para encontrar lo culpable Tenían que estar convencidos Más allá De cualquier duda Razonable Exacto Y defectos Y fallos De la fiscalía Le dieron a un jurado Que según La opinión pública Tenía ganas De darle inocencia A una persona Tan famosa Una persona Que tenía tanta carisma Ellos buscaban elementos Para darle su libertad Y la fiscalía Se los presentó La evidencia era Se hablaba de una montaña De evidencia El señor Nunca ha explicado Donde estaba Desde las nueve De la noche Hasta las once De la noche Que fue la ventana De tiempo Donde murieron Estas dos personas Nunca explicó Cómo es que la sangre De Ron Goldman Se encontraba Dentro del bronco El auto que él Iba conduciendo Nunca se explicó Cómo es Que el guante Famoso guante Que no le quedó Al señor Simpson Se encontró En la casa Ahora la defensa Se aprovechó De una duda Razonable Cuando mostraron Que no le quedaba El guante Fue algo fatal Para la fiscalía Ahora tenía un guante De latex Sí tenía un guante De plástico Pero bueno Era un guante Que había estado Meses guardado Guardado siendo Bañado en sangre Que obviamente Se ha encogido Y ha quedado Orugado Y el señor Simpson Se ponía con un guante De goma debajo Y además Clarito Se le veía Como que tiraba La mano Le quedó chico Le quedó chico Pero entonces ¿Qué hizo la fiscalía? La fiscalía Consiguió otro par De guantes De la misma fábrica Del mismo tiraje Del mismo grupo De guantes Que se realizaron En esa oportunidad Que habían hecho Cien solamente Tengo entendido Que habían sido Vendidos en puntos Estratégicos De los Estados Unidos Y se consiguieron Uno idéntico De la misma talla Y lo que no entiendo Es por qué No se lo probaron A O.J. Simpson No, incluso Se comprobó Con evidencia Que las huellas De un zapato Que se encontraron En el local Del homicidio Eran de medida 12 En lo que es Medida de los Estados Unidos De hombre Y que era Un zapato Bruno Magli Muy muy caro Y que muy pocas Personas lo tienen Licencial Y le corresponde A Simpson Como si fuera Habían evidencias De sobra Cecilia El licenciado Yo desgraciadamente Los tengo que interrumpir Porque El tiempo pasa Y si O.J. Simpson Fue o no fue culpable Ya Deliberó El jurado Dijo que no Que no era culpable Habría que asumirlo Alvarito Si o no Y si quedan dudas No se pierdan Este viernes Canal 13 Los Simpson A las 10 de julio Y yo les quiero Recordar Que es que Las grandes medidas Las medidas De la lavadora Samsung Que es una maravilla Usted acuérdese Mande la letra Que casi dije Cual era la letra Al reverso El clasificador 443 Correo 23 De Santiago Y pone la letra Que usted crea que sea Y listoco Y estamos terminando Así nuestro primer programa De vida el lunes Cecilia Boloco Se hace corto Muchísimas gracias Por habernos acompañado Este primer lunes De este ciclo Que esperamos sea muy largo Oiga este osito Se lo mandó Samsung A usted Y a todos ustedes También Y además un estuche De regalo De Samsung Para que disfrute Que lo disfruten todos ustedes Y esperamos contar Con su compañía Nuevamente el próximo lunes Cuando nos volvamos a reunir Aquí en el estudio 3 De Canal 13 Gracias Buenas noches Gracias Atención porque De vuelta de los comerciales Vamos a repetir Las 6 pistas Del concurso Viva Samsung Para ganarse Un refrigerador Un horno microondas Un televisor De 29 pulgadas Un equipo de video Una pequeña maravilla Y un completo equipo De sonido Usted tiene que mandarnos Un sobre Con su nombre Dirección y número telefónico Al clasificador 443 Correo 21 Santiago Ya volvemos Y volvemos Con más Viva el lunes Lo prometido es deuda Lápiz y papel en mano Para anotar las pistas Estuvo presente En todos los goles de ayer A veces necesita Una socia Para cambiar de sonido Si fuera día de la semana Sería el domingo Los aviones Y los cohetes Deben vencerla Inicial del apellido De un árbitro chileno Y la última pista El comienzo de la gloria Y el principio de la guerra Mándenos un sobre Con su nombre Dirección y teléfono Al clasificador 443 Correo 21 Con su nombre Santiago Y buena suerte ¡Viva el lunes! ¡Viva el lunes! Viva el lunes